La Dirección de Protección Civil agradece tu atención. Señoras y señores, bienvenidos a este recinto. Por respeto a la presencia de todos ustedes, vamos a dar inicio. Se van a incorporar durante el transcurso de este evento los diputados Ernesto Vargas y Miguel Alonso Rix. Haremos una pequeña pausa para darles la bienvenida. Vamos a iniciar con este foro que se denomina Perspectivas y Prospectivas de la Educación Física y cuyo objetivo es que dentro de la Nueva Escuela Mexicana se analicen y se fortalezcan acciones que incrementen la enseñanza y la integración de la educación física para todos durante las diversas etapas de la vida y los diferentes sectores de la población. Desde un sustento de perfiles adecuados que consoliden el trabajo efectivo en una estructura nacional de la educación física. Vamos a dar inicio presentando al Presidium. De su lado derecho a su lado izquierdo vamos a dar inicio. Vamos a presentar al doctor Minalo Azteca Vázquez. Él es, por favor. Él es médico cirujano, es profesor de Educación Física, es secretario del Foro Latinoamericano y Mercosur de Educación Física, Deporte y Recreación, miembro del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Enseguida tenemos a la doctora Guadalupe Aguilar Cortés, ella es doctora en ocio, doctora en recreación y potencial humano y licenciada en Educación Física. Enseguida tenemos al licenciado Juan Manso Orañegui, él es licenciado en Educación Física, miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano, miembro de la Mesa Directiva de la Confederación Deportiva Mexicana, licenciado en Educación Física y miembro del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. A continuación, tenemos a la licenciada Marisela Contreras Julián, ella es la coordinadora de enlace con el Honorable Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Educación Pública. Enseguida tenemos a la licenciada Gisela Palma Rosales, ella es la delegada nacional de la Comisión FIEP Mujeres. Enseguida tenemos al profesor Rodolfo Buenaventura, él es el secretario mundial de la Federación Internacional de Educación Física, es doctor en Ciencias del Deporte y licenciado en Educación Física. Contamos con la presencia también del profesor Ramón Eduardo Rodríguez Lara, él es licenciado en Educación Física y maestro en Educación. A continuación, nos acompaña el doctor Ricardo Félix Inguanzo, él es licenciado en Cultura Física y Deporte, doctor en Educación Física y doctor en Pedagogía. Contamos con la presencia también del doctor José Luis Ibarra Mercado, él es médico cirujano, es profesor de Educación Física y es miembro del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Como les comentaba al inicio, en unos momentos se incorporarán los dos diputados que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio ahora con las palabras y el mensaje que nos va a brindar la licenciada Marisela Contreras Julián, coordinadora de enlace con el Honorable Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Educación Pública. Contamos con la presencia también del profesor Javier Godoy Salas, él es licenciado en Educación Primaria, director de la Escuela Primaria Canadá. Como invitada especial en el día de hoy, nos acompaña la diputada federal, el Valorena Torres Díaz. Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí en esta reunión, en este foro denominado Perspectivas y Prospectivas de la Educación Física. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del maestro Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, agradecemos la invitación de las organizaciones convocantes y de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Ernesto Vargas Contreras, para participar en este encuentro sobre educación física. Quiero comentarles que las reformas a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que este Congreso de la Unión aprobó el mes de mayo de este año, sin lugar a duda representa un cambio de rumbo en la educación. Gracias. Las leyes secundarias. Si algo se tiene que adecuar en el camino, se hará para lograr el objetivo prioritario, garantizar el derecho a la educación a todas las personas. A raíz de la aprobación de la Reforma Constitucional, se elaboraron las leyes secundarias para su implementación, entre ellas destaca la nueva ley de educación, la nueva ley general de educación que establece los parámetros de la nueva escuela mexicana. Está como un instrumento del Estado mexicano para que se imparta educación con equidad y excelencia, al colocar en el centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La nueva escuela mexicana busca reivindicar los contenidos fundamentales en la formación de los educandos. Esta reforma parte de un desarrollo integral y humano, donde se genere un pensamiento crítico, se fomenten valores como la honestidad, que se inculque el respeto al medio ambiente y se eduquen en el fomento de estilos de vida saludable. Para la Secretaría de Educación Pública, el binomio educación y salud se convierte en una prioridad, pues son dos de los derechos fundamentales necesarios para el desarrollo de las personas y el beneficio de la sociedad. Por ello, se impulsa en los ejos de trabajo de la nueva escuela mexicana, una orientación integral que priorice la activación física, la práctica del deporte y la cultura y la educación física como elementos transversales del quehacer educativo. Por primera vez, como parte de los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional, se reconoció la educación física, con lo cual este proyecto de gobierno tiene el compromiso de trabajar en lo necesario para lograr los objetivos de esta importante asignatura. El trabajo debe ser en diversos aspectos, desde los contenidos de los planes y programas de estudio, la formación inicial y continua de los educadores físicos, el mejoramiento de las condiciones en la que prestan sus servicios o la creación y rehabilitación de la infraestructura. Este trabajo debe generar las condiciones para impartir una educación física a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes con perspectiva de género, es decir, la inclusión en condiciones de equidad de las niñas y los niños. Y se fomenta la importancia de acceder a las mismas oportunidades desde su formación inicial. En ese sentido, a raíz del nuevo marco jurídico en materia educativa en el país, en la Secretaría de Educación Pública, todas las áreas competentes están trabajando para proponer y realizar acciones que cumplan con los aspectos mencionados. Una vez que se concentren esas propuestas, el secretario ha instruido establecer grupos de trabajo con los sectores interesados y en materia de educación física tengan la seguridad que así se hará. Finalmente, les manifiesto que compartimos con ustedes la necesidad de reivindicar la importancia de la educación física y cuenten con la disposición de la Secretaría de Educación Pública para ellos. Quisiera comentarles que ya en las escuelas están trabajando en minutos de activación física. También es importante que todos los temas de educación física concentren algunas palabras claves para la elaboración de las acciones desde la Secretaría, que son derechos humanos, el concepto de género, el concepto de igualdad sustantiva, el concepto de inclusión, el concepto de educación indígena, de equidad y excelencia, el sistema educativo nacional y la nueva escuela mexicana. Esto todo incluido en nuestros planes y programas de estudios. Vaya pues de nuevo un saludo del Secretario de Educación Pública, deseando éxito a los trabajos de este foro. Muchas gracias. Antes de continuar, por favor, démosle un fuerte aplauso al diputado Ernesto Vargas Contreras. De igual manera agradecemos a Mujeres FIEP Ciudad de México, a Mujeres FIEP Inclusión, a compañeros representantes del Estado de Michoacán, de Morelos, Veracruz, igualmente del Estado de México. Y tenemos al profesor Oscar Castrull Hernández de la sección 58. Fuerte aplauso, por favor. A continuación, el profesor Ramón Eduardo Rodríguez Lara nos dará unas breves palabras. Gracias. Saludo con entusiasmo y con respeto a nuestro anfitrión diputado Ernesto Vargas Contreras y con mucho ánimo y con mucha admiración a cada una y cada uno de los integrantes de este distinguido presidio. Y de manera muy especial y con mucho cariño, saludo a ustedes y les doy la bienvenida a este foro. Compañeras y compañeros de educación física, bienvenidos. Un proverbio africano declara que para educar a un niño se requiere de una tribu entera, lo que convierte a cada uno en un maestro para formar a una sola persona. Si lo ponemos en la escuela pública el día de hoy, nos encontramos con varios actores que influyen en la educación integral de los alumnos. Educación física no es sólo un complemento de esa educación formal. Educación física es parte fundamental del desarrollo de ese individuo. Y no me refiero a toda la teoría y a la gran historia que hay de educación física. Me refiero a la labor docente, a ese maestro de educación física que recorre alrededor de 25 mil pasos diarios en una jornada regular cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 5 mil pasos diarios para mantener una óptima salud cardiovascular. Me refiero al maestro de educación física que se expone alrededor de 20 minutos al sol directo por cada sesión, lo que suma alrededor de dos horas diarias, cuando la recomendación es aproximadamente de 20 a 30 minutos como máximo, dependiendo de la estación del año, para obtener los rayos del sol que generan nutrientes en nuestra piel y promueven la vitamina D, etc. El maestro de educación física que hoy ya no cuenta con 30 minutos de planeación para reestructurar sus objetivos y mejorar el proceso educativo, que ha sido señalado por alguna autoridad educativa aún y por parte de la sociedad civil como parte de un desastre educativo, que era un argumento y un discurso del sexenio anterior. Esta reforma educativa ya cayó. Esa maestra de educación física que es acreedor a infracciones como notas malas, exhortos, y no se hable de actas administrativas, que son el pan nuestro de cada día del sindicato, y el 99% de ellas improcedentes, carentes de verdad. Con todo ese escenario para el maestro de educación física hoy, el maestro va con la cara en alto, con la frente en alto, a realizar su labor cotidiana, porque no se pretende hacer al maestro una víctima ni un mártir, porque esa es la formación para la que fuimos, la formación que decidimos. Esa es nuestra profesión y lo hace protegiendo su dignidad. Lo que está por los suelos es su prestigio, el respeto a su labor docente, sus derechos laborales están pisoteados. Y mientras el discurso de la nueva escuela mexicana promueve que el alumno va al centro, el maestro sigue en la orilla, o a la izquierda, o abajo. Si el alumno va al centro, el maestro debe de ir al centro con él. Es la mejor manera de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Si lo separas, entonces sí puede haber un desastre educativo. Este foro tiene la intención de dar un mensaje a los maestros en general, a la autoridad educativa, a los legisladores, a la presidencia de la República, pero esencialmente es un mensaje para la sociedad mexicana, una sociedad mexicana que no ha hecho conciencia sobre el valor que tiene hoy la escuela pública. Y la escuela pública no solo es el edificio, el plantel, lo que hay dentro de él. El ingrediente principal y más importante son los alumnos, es la base de la educación pública. Pero existe un área administrativa, un personal de apoyo, una plantilla docente, que unidos forman una amalgama que genera lo más valioso que se puede depositar en un alumno, en un aprendiz, el conocimiento. ¿Cuál es nuestro reto como docentes de educación física? Defender esa escuela pública, hacer conciencia en la sociedad mexicana. Si no se valora tener una escuela pública, si no se valora tener un maestro, que todo eso es gratis, esa gratuidad se va a convertir en un doloroso gasto económico que impactará en los bolsillos de los padres de familia. Esa es nuestra labor, hacer conciencia del impacto que genera la educación física en la salud, en el desarrollo de las capacidades físicas, en el desarrollo psicomotriz, en el potencial intelectual, en su estabilidad emocional, en su desarrollo socio-afectivo. Esos temas los van a compartir los especialistas que están en este panel, que tienen una gran historia académica, tienen una increíble trayectoria profesional. Ahorita que escuchen su currículum se van a sorprender. Ellos son increíbles, son líderes de educación física que se han formado a través de los años, de los cuales aprendimos y seguimos aprendiendo. Y ese es el reto para las generaciones que vamos atrás de ellos, formarnos como excelentes líderes positivos, construir, lo más fácil es destruir, construir es lo difícil y ese es el reto que tenemos hoy. Levantar la voz y levantar la mano en defensa de la educación física. Y para eso no se necesita necesariamente ser maestro. Y tenemos un ejemplo hoy, aquí en este lugar, que se atrevió a defender el concepto y decir, esto no se llama activación física, esto se llama educación física. Y eso se lo agradecemos a nuestro anfitrión, diputado Enrique Vargas. También quiero reconocer que este foro no se hubiera llevado a cabo sin la sana intención de compartir este foro para los colegas de educación física. Una personita que es muy entusiasta, muy persistente y que logró convocarnos a todos y reunirse en este lugar. Quiero reconocerle a nuestra compañera Gisela Palma Rosales. Y bueno, ahí están algunas razones, hay muchas más, pero ahí están algunas razones por las cuales debemos defender la escuela pública. Pero hay una muy importante y que a lo mejor no es tan formal, pero es sustancial, ya que es el vínculo entre el alumno, la escuela y el maestro de educación física. Y se resume en una frase. Si el alumno es el alma de la escuela, el maestro de educación física es el corazón de la misma. Y si alguien lo duda, que le pregunte a sus alumnos quién es su maestro favorito. Y si ese maestro favorito de los alumnos eres tú, siéntete orgulloso, porque eres un gran y un digno maestro. Bienvenidos al foro. Gracias. 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 A continuación, el licenciado Javier Godoy Salas, director de la Escuela Primaria Canadá. Además, es director de la Escuela Benemérita Nacional de Maestros, es director de la Escuela Primaria desde el 2003, director de la Escuela Canadá desde el 2003 y es docente de asignatura desde el 2011 por la UMTS. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre tenemos la idea de que cuando habla un director, les va a dar a duro a los de educación física. No se preocupen. Hoy vengo con una experiencia de éxito en lo que es la clase de educación física. Soy el director de la Escuela Primaria Canadá desde el 2003. Esta escuela se encuentra situada dentro de lo que es un campo militar en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Están a mi cargo, o más bien bajo mi resguardo todos los días, 950 alumnos de educación primaria. Son 26 grupos. Una peculiaridad tiene, es algo peculiar, tiene a 630 hijos de familias militares. Son hijos de militares. Bueno, esa es mi escuela y ahora viene a lo que nos compete, que es la educación física. Nosotros siempre estamos con la idea de que nos hacen falta recursos, pero si el de educación física no llega, no pasa nada. En la Escuela Primaria Canadá es diferente. En la Escuela Primaria Canadá el maestro de educación física se requiere, se necesita. Y obviamente hacemos lo posible para que esto siempre sea una realidad, que el maestro de educación física esté en su patio, esté en su cancha, esté en el espacio donde debe de trabajar. No ha sido fácil. Yo fui de los precursores como director del proyecto Avandep, Avance Deportivo. En 1998 se fundó este proyecto y la Escuela Canadá, por alguna razón, recibió a un maestro que no lo querían en la otra escuela porque cómo se iba a quedar fuera del horario a trabajar en la escuela. Y llegó, voy a decir su nombre, el maestro Willy, llegó con el proyecto de Avandep. Después otro maestro salió con problemas de otra escuela porque se quedaba más tiempo trabajando con los niños. Y ahí está el director de la Canadá, vente para acá, el maestro Ángel Zuluaga y llegó a nuestra escuela, Escuela Canadá. Empezó a trabajar con Avandep. Surgió el programa o la competencia de los Juegos Nacionales Escolares de Educación Primaria. Y hoy, a la fecha, hemos ido como escuela a siete Juegos Nacionales representando a la Ciudad de México. Esto no es fácil porque es trabajar con los maestros, es trabajar con los niños, es trabajar con los papás. En este caso, la disciplina que más se ha trabajado es el básquetbol. Fuimos a Guanajuato, fuimos a Guadalajara, fuimos a Chihuahua, bueno, a Chihuahua no, cierto, no fue, fuimos campeones de la Ciudad de México pero fue cuando la extinta Dirección General andaba en problemas de educación física y ya no fue nuestra comitiva. Y para hablar de éxitos, les diré, Nuevo León 2012, quinto lugar nacional en básquetbol varonil, infantil. Acapulco 2019, octavo lugar nacional. Avandep, estaba trabajando pero ya no servía porque ya no se llamaba Avandep. y entonces, ¿qué tuvo que hacer el director con los maestros y los papás? Justificar ese proyecto, trabajar en el proyecto y demostrar con esto que les estoy diciendo, los resultados. Les voy a decir algo, este año, probablemente, casi seguro estoy que vamos a ir a los Juegos Nacionales Escolares y se desarrollan también representando a la Ciudad de México en fútbol femenil. Trabajamos con un proyecto largo. Lo que significa que en este caso, pues hay muchos éxitos que se pueden contar de las escuelas, pero se necesita algo muy importante. Se necesita el trabajo del educador físico. Se necesita el apoyo de los papás. La materia prima la tenemos y desde mi punto de vista se requiere del apoyo de los directores de las escuelas. nosotros recibimos un recurso año con año y bien nos decía nuestro anterior ponente y la educación física y ya no alcancé a comprarte una pelota, un balón. Creo que es necesario que nosotros hagamos lo propio para que esto funcione. Desde la perspectiva de un director de escuela, la educación física ha perdido la fuerza y el peso que tenía en antaño. En años pasados se contaba con todo eso, hoy ya no existe. Pues no obstante que las políticas educativas nos marcan que más educación física que las pausas activas en el papel nos quitan maestros de educación física. En la práctica nos dicen es que este maestro tiene que ir a otra escuela. Algo está fallando por ahí y es creo que este foro el más importante donde podríamos decir tenemos a quienes nos ayudan con las leyes, tenemos a los educadores físicos, me considero un digno representante de los directivos, de los directivos escolares, tenemos autoridades educativas para decir que tenemos que hacer algo, algo al respecto de esto. vamos a ocuparnos de la educación física en pro de la niñez. Realmente hay mucho por hablar y mucho por decir y es donde uno tiene que trabajar. Yo como directivo me he encontrado con el clásico no sales a la clase de educación física porque no terminaste la tarea o porque no trajiste el trabajo. A nosotros como directores nos toca mediar esa situación estamos negándole la oportunidad a algún gran atleta quizá es que no vas a ir a competencia porque vas muy mal en matemáticas y les limita a los educadores físicos esta situación. En cuanto a lo que son los materiales creo que debería de buscarse una estrategia para que el maestro de educación física tenga los instrumentos para poder trabajar si los recursos que da la SEP no son suficientes que se destigne un recurso especial para la adquisición de los materiales de educación física creo que eso es importante. Bien creo que hay mucho por hacer y bueno considero yo que nada más aquí vengo a dar una experiencia de éxito fui rebelde porque Abandev no existe y en mi escuela funciona tengo dos instructores creo que hay resultados con la comunidad claro que lo hay mi escuela se va a reconocer y siempre se ha reconocido por el trabajo que se presenta de educación física y bueno hay que hacer algo son tiempos de cambio y sin duda podemos llegar a grandes triunfos dentro de la educación estamos haciendo lo propio y no nos queda más que luchar desde nuestra trinchera la casa la escuela las diferentes estructuras educativas y desde aquí donde se formulan las leyes y los reglamentos hagamos lo que nos corresponde para que hagamos valer lo que dice la constitución política yo agradezco enormemente la oportunidad de participar en este foro esperando que mi aportación sea del interés de ustedes y sobre todo que pueda aportar algo al impulso de la educación física en nuestro país muchas gracias aplausos 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 Gracias. Asimismo, solicitamos un fuerte aplauso para el profesor Ernesto Cárdenas Casales, encargado del área de Educación Física en la Degose de la Ciudad de México. Continuando con nuestro programa, vamos a invitar ahora al doctor Minaloaz Pécatl Vázquez Hernández. Él es médico cirujano, profesor de Educación Física, ha sido catedrático y director de la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México, ha sido también miembro del Consejo Directivo de la Federación de Juegos Autóctonos, actualmente es presidente de una asociación que se dedica a promover el ejercicio físico en los adultos mayores, esta asociación se llama Amaedad, y asimismo actualmente es supervisor de Educación Física. La alcaldía, ahora, Cuauhtémoc. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Él nos va a hablar un poquito de la importancia de la figura del supervisor de Educación Física en la situación actual. Bien, con la venia de dignas autoridades, diputado Vargas, Dalesio, gracias por estar y por preocuparse por la educación física. Gracias, diputada Elba Lorena, ha sido oídos claros a nuestras propuestas en el ámbito de la salud, y yo creo que aquí puede surgir también alguna propuesta para su importante zona de… que es secretaria de la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputados. Honorables maestros de Educación Física. ...de Educación Física. Aunque en la historia nos habían abierto la puerta en grande para venir a apoyar sobre el ámbito de la cultura física y de la educación física. Hoy en la educación deportiva mexicana hay los mismos diputados a pedirnos formación. Hoy los diputados han ido con el Colegio Mexicano de Educadores Físicos a interactuar, a generar ideas para lograr verdaderamente una nueva escuela mexicana. Los antecedentes en esta presentación son muy importantes. El 31 de julio del 2013, la Secretaría de Educación Pública instrumentó la desaparición de la Dirección General de Educación Física, argumentando que solamente el 51% de los docentes estaban en clase directa. Eso es lo que le contaron al anterior secretario Emilio Chaufer, y como nos odiaba a los maestros de Educación Física, decretaron y derrogaron el 31 de julio a la Educación Física. A partir de esta fecha el servicio que se ha prestado por la Dirección Operativa de Servicios Educativos, en donde se resguarda la oficina que preside el maestro Ernesto Cárdenas, se ha resumido a una simple oficina, y no se vale porque ni siquiera en la estructura orgánica existe. Luchemos, señores diputados, porque se crea verdaderamente un área respetable, no solamente en la Ciudad de México, en la República Mexicana. En la República Mexicana hay jefaturas de departamentos, subdirecciones, y solamente siete estados tienen unas direcciones. Tenemos que homologar. Ahí puede haber un proyecto de ley, en donde la Cámara le sugiera al buen Tlatoani Moctezuma, que aquí está su familiar, Moctezuma Socoyochin, en ese mural, y el último Tlatoani, Cuauhtémoc. Estoy orgulloso de ver en esta sala a los tlatoanis, a nuestros gobernantes. Y como decía Cuauhtémoc, ahí en Tlatelolco, donde yo superviso, 13 de agosto de 1521, no fue triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento de una nueva cultura, producto del mestizaje. Así dice esa gran placa y la consigna de los tlatoanis. Porque sería de gran utilidad, maestra representante Marisela, lo que ha dicho el 15 de noviembre Esteban Moctezuma, en el sentido de la creación de una Coordinación Nacional de Educación Física de México, para verdaderamente impartir una educación física de excelencia, como promueven a diario, en la nueva escuela mexicana. Sea portadora de estas palabras con don Esteban Moctezuma, que yo ya se lo dije en la Plaza de las Tres Culturas, un día me lo encontré. Aún no me contesta los correos. En México tenemos uno de los más altos índices de sobrepeso y obesidad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del 2016, la encuesta intermedia. Pero lo más preocupante es que tenemos medalla de oro en obesidad infantil y sedentarismo. Esto ocasionado, número uno, por el sedentarismo y dietas inadecuadas. Hoy la Organización Mundial dice que mueren más de tres millones de personas por sedentarismo en el mundo. En México no tenemos ese dato, pero había que buscarlo, diputada Lorena, y sería un buen punto que tenemos que investigar. Por falta de una actividad física sistemática, les comento que antes del 31 de julio había un proyecto de detección de sobrepeso, desnutrición y de morbilidad mórbida a través del IMC, un proyecto computarizado que a la doctora Lupe Aguilar le tocó muy bien y que podíamos concentrar por escuela, por género, por delegación política de ahora alcaldía, por municipio y por la Ciudad de México. Eso lo tiraron a la basura el sexenio pasado, Otto Granados, Nuño y Chaufer. Los resultados de este gravísimo problema, destacando que al momento este proyecto se encuentra en el olvido, por lo que proponemos que la detección del IMC se implemente a nivel nacional en coordinación de la Secretaría de Salud. O bien, los proyectos que a nivel de colegio hemos hecho llegar a la Secretaría de Salud. Por otra parte, dejando el tema de la obesidad, pasamos a la violencia contra los niños. Con DEBA y con ADE convocaba a los Juegos Deportivos Escolares a dos categorías, los niños matriculados en sexto y la otra categoría los matriculados en quinto y cuarto. Hoy por hoy se siguen convocando, pero no llegan a la final nacional. Eso es violentar los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes en esta nueva escuela mexicana, nos pronunciamos en favor. En días pasados en la ciudad de Monterrey se dijo que en secundaria solo va a haber una categoría única, ya no dos. Eso es antipedagógico y violenta en el desarrollo corporal de los niños, porque no pueden jugar uno de primero de secundaria o una niña de primero contra niños de tercero. Lo que yo le invito al diputado Vargas que haga una propuesta en donde se den las dos categorías o una sola categoría, pues, si no alcanza la lana. En lo que se refiere a la participación de los niños y niñas en los eventos deportivos escolares, consideramos como un derecho fundamental plasmado en la Constitución la Ley General de Educación Física y la Ley General de Educación y la Ley General de Cultura Física vigente. Se han visto vulnerados los derechos de participación en la Ciudad de México y en todo el país, ya que en los últimos cuatro años se ha convocado a nivel primaria solamente a dos categorías. desgraciadamente hoy, hoy se comete ese error y hasta el día de hoy apenas salió la convocatoria cuando ya vamos en diversas etapas. Hoy en el Palillo Martínez está habiendo el evento de atletismo de la final de una de las direcciones operativas de esta Ciudad de México. Otro elemento importantísimo es la seguridad. Yo superviso 12 escuelas en la zona 0, entre el eje 1 norte, entre el eje 2 norte, entre reforma y circunvalación. 755 muertos de enero del 2018 a la fecha. Preocupados, mandamos un documento al supervisor que no pudo venir, el maestro Pepe Carvajal, y dijo la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en efecto, tienen razón. La calle Jesús Carranza es la calle más peligrosa de toda la República Mexicana. La calle Jesús Carranza es en donde el mayor número de huérfanos hay, hijos de padres narcomenudistas, hijos de madres prostitutas, gente que se dedica a cosas malas y no se incrementa el número de vigilancia. Ahora, el día de hoy, a través de los túneles de Peralvillo que sale ahí a la calle de Jesús Carranza, salió el boom. Queremos que se les den becas a los niños huérfanos para que puedan salir y aprovechar adecuadamente. Queremos que todas las escuelas de esa zona, de Tepito, Amplación Morelos, Guerrero y un poquito Tlatelolco, tengan escuelas de tiempo completo para que no estén precisamente ante un ambiente de drogadicción, de todo eso. Esa es la solución. Más del 40% de los niños matriculados en esas escuelas tienen padres en los reclusorios, tienen hermanos en los centros de redactación social. Es grave. Esa es una asignatura pendiente, como lo ha dicho nuestro Presidente de la República, pero eso se soluciona solamente con mayor seguridad. Que vayan los policías y que rodeen ahí. Me ha tocado una balacera en un comando en donde se escaparon arriba de la primaria Lucio Tapia. ¿Dramático para los niños? ¿Dramático para las madres? Por lo que también yo exhorto a las autoridades de esta honorable Cámara a que se cree realmente lo que dijo Moctezuma en ese discurso el 15 de noviembre. Una Coordinación Nacional Técnico-Pedagógica y Educación Física a nivel nación. Porque antes existía una subdirección técnica y de extensión educativa la encargada de realizar estos juegos. Hasta 1990 la Dirección General de Educación Física era rectora de todos los juegos deportivos nacionales. Llegó Raúl González a la CONADE y pues se llevó a los juegos infantiles escolares. No porque quería ser bien por los niños, quería el presupuesto. El problema es económico. El presupuesto siempre es importante manejarlo. Por lo que solicito a esta honorable Comisión de Deporte, Cultura Física, que presenten una propuesta de una estructura orgánica que verdaderamente encamine por buen camino los destinos de la educación física de nuestro país. Siguiente tema, cinco horas a la semana de educación física. Hoy estamos convencidos más que nunca que las cinco de horas a la semana, como lo dijera el diputado Rix en el Congreso Técnico del ACODEME, que él está impulsando y apoyándose en el artículo 29 de la Ley General de Educación vigente a partir del 30 de septiembre, para que todas las escuelas de la República Mexicana tengan una hora de educación física. Y decía que necesitaba 60 mil maestros de educación física más. Él lo decía, el diputado Rix. Estoy seguro que con esto solucionamos el problema y vamos a bajar rápidamente los índices de morbid mortalidad por sobrepeso y obesidad. Al gobierno federal le cuesta 10 mil millones de pesos el tratamiento de todas las enfermedades relacionadas y desencadenadas por la diabetes, las diálisis peritoneales, las hemodiálisis, las amputaciones, la ceguera. Eso le cuesta al país. Y el gobierno federal, diputado Vargas, solamente invertiría mil millones de pesos. Es decir, un 10% de eso para la medicina preventiva. Es un país que tiene que emprender la prevención primaria. Suiza no tiene medallistas olímpicos, pero son el primer lugar en salud pública. Eso es lo que debemos buscar. Y la educación física y los que estamos aquí enfrente y de este lado, tenemos que contribuir para hacer la medalla de oro en salud pública. El sismo del 19 de septiembre del 2017 fue realmente dramático para la infraestructura de las escuelas. Las escuelas han visto afectada la infraestructura escolar, es decir, muchos centros educativos quedaron afectados y al buscar soluciones se habilitaron los patios para colocar aulas prefabricadas y en otros casos en un inmueble están sesionando dos escuelas. Con esto disminuyó dramáticamente el espacio para la participación de la educación física y el deporte escolar. Como son en el caso de las escuelas que visito a diario, de las 12, 5 tienen reducido el espacio. He hecho llegar documentos a medio mundo y nadie ha solucionado este problema. Y decía la autoridad educativa que en efecto había 219 escuelas afectadas y al inicio este año escolar mencionan que siguen 119 afectadas. Y simplemente se necesita voluntad política, diputado Vargas. Hay una escuela que no le pasó nada, pero está un edificio que era de la Fiscalía General y ya pasó para bienes inmuebles y con una llamada del maestro Esteban Moctezuma que den su dedo del edificio que está a un lado y ya para que los maestros que están, es una escuela de matutina y vespertina en donde están todos sus niños desplegados y ha bajado la matrícula y no han tenido adecuadamente espacios para la educación física. Aquí solamente para, como muestra de un botón, las cuatro escuelas que yo superviso que tienen este grave problema. No los voy a leer porque sería realmente ocioso de mi parte y abusar del uso del micrófono. Ante este panorama de las escuelas afectadas, porque no solo son en la Ciudad de México, son también precisamente en toda la República, en el mismo Tehuantepec, etcétera, etcétera. Yo insto para la pronta solución de las escuelas ya referidas, esperando que pueda, que nos puedan acompañar algún día a hacer un recorrido en las escuelas. Como alguna vez invitamos a la diputada Lorena y se fue a meter a Tepito en Pans y en Bormudas y en tenis viejitos para que no hubiera problema. Pero ella ya se percató del daño de esas escuelas. Entró a la misma escuela Lucio Tapia. Gracias, diputada. Esperemos que los otros diputados nos acompañen y se pueda solucionar. Solamente fueron algunos diputados de la Ciudad de México cuando cerraron el eje central los de la Escuela Primaria de Boca Negra, que es una escuela que han contratado a muchos presidentes de obra. Pues no jala la escuela y estamos asinados en la Escuela Secundaria Técnica Número 2, en un galerón más chico que este, en donde están los nueve grupos de la primaria. Solamente así fueron los diputados del Distrito Federal de la Ciudad de México. Le dieron unas pelotitas y una carpa así como para que tuvieran otra aula, pero no es la solución. Los niños viven asinados y el calor es tremendo. Les prometieron unos ventiladores de la escuela, pero en esencia no han resuelto nada. Lo curricular en la educación física de la educación básica, de preescolar, de primaria y secundaria. Lo curricular en la educación física es súper importante. Este pueblo mexicano es un pueblo con una historia vasta, es una cultura de origen de cultura física, que los libros de texto deben rescatar eso. Somos los que inventamos las pelotas de Ule. Tanto maravilló Hernán Cortés, que yo no lo he visto en la serie, que le dijo a Carlos V, mi querido Carlos V, aquí juegan un deporte con la cadera, con unas pelotas que botan más que las de viento. Eran las pelotas de Ule, encontradas en la isla del Manatí por el arqueólogo Ponci. Gracias. 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 Nuestro siguiente ponente es el profesor Rodolfo Pablo Buenaventura. Él es maestro nacional en educación física, profesor nacional de educación física, entrenador nacional de Jambal, licenciado en educación física y deportes, licenciado en administración en educación superior, cuenta con un diplomado en comunicación científica, un diplomado en epistemología, mágister en educación, mágister en educación y es doctor en ciencias del deporte. Actualmente se desempeña como docente titular en la Universidad Nacional de Luján, además es miembro de la comisión de plan de estudios de dicha universidad, consultor de la Universidad Pedagógica de Luz Vix, Alemania, doctor investigador categorizado, es evaluador por el Instituto Nacional de Formación Docente, es miembro de la Comisión Rectadora de Contenidos Curriculares para Profesores de Educación Física del Ministerio de la Educación en Argentina. Además, destacan importantes premios como medalla Águila de Oro en México, medalla Manuel Gómez en Brasil, medalla profesor Elizalde en Paraguay, Cruz de Honor FIEP mundial, medalla al mérito por Brasil, medalla honra al mérito 70 años FIEP, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, mención de honra por parte de la Asamblea Legislativa del Estado de Panamá, medalla conmemorativa Juegos Olímpicos en México 1986, medalla FIEP Panamá, además de 70 premios reconocimientos en universidades e instituciones de diversos países de América. Por favor, démosle un fuerte aplauso al profesor Rodolfo Buenaventura. Bueno, muy buenos días a todos, con todos y con todas. Permítame saludar primeramente a todos los colegas docentes de Educación Física, enviándoles en el Día Mundial del Abrazo un fraternal abrazo. Saludar especialmente y agradecer todo lo que está trabajando al diputado Ernesto Vargas Contreras, por su labor al frente de la Comisión Deporte de esta honorable Cámara. A su par, el delegado, el perdón, el diputado Miguel Alonso Rix, como integrante también y miembro del Comité de Deporte. A la diputada nacional, Elba Lorena Torres Díaz, quien desde el área de salud seguramente apoya incansablemente a la actividad deportiva y a la educación física. A la maestra Gisela Palma, como presidenta de la sección FIEP Mujeres México. Al doctor Ricardo Félix Inguanzo, delegado de Relaciones Internacionales de FIEP México y a todos los miembros de FIEP México. Traigo un especial saludo de nuestro presidente, presidente, quien también les envía un fraternal abrazo. Témpora mutantis et not inilis mutamus. Los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Desde sus orígenes, la educación física ha sido atravesada por diferentes paradigmas y este entrecruzamiento de paradigmas se incrementó en forma exponencial en las últimas décadas, trayendo sin lugar a dudas una gran confusión a nuestra área de estudio. Es por eso que a la educación física nosotros la podemos estudiar desde la perspectiva lúdica, de la educación física. Acá tenemos una gran exponente de las necesidades humanas fundamentales en su tiempo libre, la recreación. A la educación física la podemos también estudiar desde el área deportiva. El deporte no es mala palabra como se está queriendo mencionar en estos momentos. a la educación física la podemos atravesar desde el área de la salud, siendo el profesional de educación física el único profesional de salud que trabaja en la prevención. Todos los otros profesionales de salud trabajan con la enfermedad declarada, de ahí la importancia que tiene. lo podemos también ver desde la formación docente y acá quiero hacer un punto muy especial. Porque en estos momentos todos nosotros que hemos pasado por las diferentes escuelas de formación hemos sido instruidos, hemos sido educados y hemos aprendido desde diferentes paradigmas. Pero como bien dijo el doctor Salas, oportunamente, los tiempos cada vez son más rápidos y los cambios cada vez son más rápidos. Y nos encontramos en estos momentos en que tenemos escuelas del siglo XVIII, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Bueno, es hora que por favor empecemos a replantear las mallas curriculares de los diferentes institutos de formación porque es ahí el secreto del gran cambio. Porque, como decía el doctor Mina, es necesario llegar a cinco horas semanales, pero es necesario llegar a cinco horas semanales que operen con sentido, contenido y significado. Es decir, si vamos a hacer más de lo mismo no esperemos resultados diferentes. Pero ese cambio tiene que estar dado también en el cambio curricular, en el cambio de estructura de las materias que se dan en los institutos de formación. No puede ser que haya institutos que, por ejemplo, tengan en su egreso profesores que no han cursado natación porque no poseen albercas. ¿Qué pasa con ese profesor cuando sale en un viaje con sus alumnos y un alumno se cae a un río? Si él no sabe nadar. Hay profesores que no saben enseñar el deporte porque nunca se lo ha enseñado. Hay profesores que al juego no lo hacen el jugar por jugar. Eso es importante en determinado periodo, pero el juego siempre tiene que tener una connotación pedagógica. El profesor de educación física tiene que ser el número uno en la escuela. Y esto ya está ocurriendo en el mundo. Y esto ya está ocurriendo en el mundo. Hoy escuchaba en televisión al secretario de educación con los resultados de las pruebas PISA. Yo me pregunto qué pasaría si hubiera una prueba PISA para educación física. ¿Cuáles serían los resultados? Si en México dijo el doctor Mina, tenemos una epidemia de obesidad. Yo les digo no, es una endemia mundial. No es México. Es Argentina, es Chile, es Uruguay, es Brasil, es Paraguay. Es toda América Latina y en Europa está sucediendo lo mismo. Por eso considero también que es muy necesario que desde esta honorable Cámara de Diputados se llegue a sancionar nuevamente la creación de la Dirección Nacional de Educación Física por la particularidad y especificidad de nuestro área. Tenemos que repensar la educación física. No lo estamos haciendo. Estamos dando vueltas y estamos siendo endogámicos. Hace dos días, gracias a la invitación de Óscar Castruita, el líder sindical del CENTE 58 de Zacatecas, por favor le pido que se pare, profesor, un aplauso para él. Tuve el honor y el privilegio de comentar y presentar un libro escrito por un gran amigo que es el doctor Ricardo Félix Insuanzo. Pensar la educación física. Este debería ser el documento inicial. No lo escribe él solo, él es el compilador. Son 17 de los más importantes referentes de la educación física aquí en México quienes aportan datos que tienen que ser disparadores para hacer el gran debate nacional en torno a la educación física. Si hubieron dos países en América que fueron locomotora en el área de educación física, lo fueron precisamente México y Argentina. México por sus raíces culturales, México por su historia de lucha permanente. Pero es como que esa lucha poco a poco se fue quedando. Poco a poco nos hemos ido quedando, porque Argentina también se ha ido quedando. Profesores, es hora de empezar a escribir más, es hora de empezar a investigar más, es hora de empezar a volver a ubicar a la educación física en el lugar de donde nunca tuvo que salir. Por eso reivindicamos desde la Federación Internacional de Educación Física a través de nuestro manifiesto mundial la necesidad de las cinco horas semanales de educación física, pero que operen con sentido, que vayan en función del objetivo buscado, que tengan contenido, que lo que se haga en clase sirva y que tengan significado. No significado para nosotros los docentes, significado para el alumno, porque cuando la actividad tiene significado para el niño, el niño lo va a repetir. Y solamente va a haber cambios importantes cuando sea significativo para los niños. Por lo tanto, la educación física tiene que ser repensada. Yo creo que si ahora preguntamos qué es educación física, hay cien personas acá sentadas, vamos a encontrar cien definiciones diferentes. Por lo tanto, tenemos que empezar a buscar las bases epistemológicas que sirvan a fundar y refundar nuestra querida educación física. Muchas gracias. El libro es este, Mara, 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 que ya desafía desde la portada, ¿eh? El libro es este, Mara, 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 Mara. Agradecemos al profesor Buenaventura por haber compartido su experiencia acerca del ámbito de la educación física. A continuación, vamos a hacer una pausita para entregar el reconocimiento al profesor Buenaventura en manos del diputado Rix Baeza. Gracias. Muy bien, a continuación, nos toca escuchar y aprender de un tema de suma importancia en esta nueva administración y un tema de suma importancia para el desarrollo de todos los niños y niñas del país. Este tema es el desarrollo del deporte escolar. Va a estar a cargo del profesor Juan Manso Arañegui. Él es licenciado en educación física, actualmente es presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, es vicepresidente de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, es miembro del Consejo Directivo del Comité Olímpico Mexicano, asimismo también es miembro permanente de dicho organismo y actualmente también se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Confederación Deportiva Mexicana. Vamos a escucharlo, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días todavía. Señor diputado Ernesto Vargas, señor diputado Alonso Rix, maestro Eduardo Rodríguez, licenciada Marisela Contreras, doctor Buenaventura, distinguido presidium, compañeros todos, buenos días. Me permito dirigirme a ustedes para exponer mis puntos de vista acerca de la problemática existente en el área de la educación física y el deporte escolar, puntos de vista que han sido discutidos en varios foros, reuniones con diferentes grupos de maestros, con el Colegio de Profesionales de Educación Física, entre otros, y que son producto del análisis de opinión de otros profesores, del resultado de los foros, de la observación directa y de mi propia experiencia. En educación física, es difícil realmente en este momento hablar sobre la educación física sin sonar repetitivo. Yo más bien siento que somos coincidentes, porque lo que hemos escuchado con la gente que nos ha precedido va muy enfocada a los mismos puntos. Esto quiere decir que, por donde se le observe, la problemática sigue siendo la misma. Y bueno, de eso se trata, de tratar de hablar sobre esa problemática y buscar los mecanismos que nos lleven a la solución de estos problemas. En el análisis de la problemática vertida, en el gran número de foros realizados a lo largo y ancho de nuestro México, por diferentes instituciones y agrupaciones preocupadas por el estado actual de la educación física, se han presentado un sinnúmero de propuestas que señalan diferentes alternativas para el futuro de nuestra profesión, las cuales finalmente las podemos encuadrar en dos grandes rubros, a los que me permito llamar la propuesta recreacionista, que se basa en la educación física a través del juego por el juego y la integración del niño con su entorno, como lo establece el actual programa de educación física. Y la propuesta formativa que implica el desarrollo de habilidades motrices y la interacción del niño con su entorno y la sociedad a través de diferentes medios de formación, como la danza, la gimnasia básica, los ejercicios de orden, el deporte y por supuesto la recreación. Tratando de resumir en términos, en estos términos, las expectativas de los licenciados en educación física, encontramos una serie de particularidades que aplican en ambas direcciones, pero que también sirven de referente para entender esta problemática. A medida que más generaciones de jóvenes egresados de las escuelas formadoras se integran al trabajo en las escuelas de educación básica, más se adaptan estos al esquema de trabajo recreacionista, porque eso es lo que se les enseña actualmente en las escuelas. O sea, cada vez carecemos de más medios de la educación física para llegar a los alumnos, nos vamos al juego, libres, totales, que su interacción sea espontánea, en fin, todo lo que se maneja en ese entorno y nos dedicamos menos a la parte desarrolladora, que es tan importante en nuestra profesión. Carecen de otros elementos para desarrollar estos hábitos saludables, valores éticos, morales y sociales, que sólo se consiguen por medio de la sincronización que se aprende del trabajo en equipo y del esfuerzo que demanda la competencia individual. Sabemos que la obesidad infantil y las enfermedades cardiovasculares infantiles son producto de muchos factores que inciden en la formación de niños y jóvenes, pero que sintomáticamente se ve reflejado en el aumento en estos preocupantes índices de malformación infantil, al cambiar la esencia del programa de educación física escolar y minimizar su importancia hasta llevarlo a solo a una hora de la semana y quitarle el carácter de evaluación. Esto ha provocado que cada vez haya menos interés en la clase de educación física. Pero lo más incomprensible de todo esto es que se sigue exigiendo a los profesores que preparen escoltas, dirijan tablas gimnásticas, organizen desfiles, festivales, bailables y que además entren en equipos deportivos con miras a participar en los Juegos Deportivos Escolares. Si no nos dan los elementos, ¿cómo pretenden que nosotros avancemos en estos rubros? Esto me hace reflexionar y hacer una pregunta. ¿Cuál es realmente el perfil profesional del educador físico? Si no se tiene con claridad la visión de cómo y quién debe ser el licenciado en la educación física, su papel en la escuela y la importancia social como parte integradora de la conducta y la personalidad de niños y jóvenes ante sus compañeros, amigos, familia, vecinos, no podemos valorar completamente la función de este personaje que ha sido inspiración de incontables generaciones de alumnos en edad escolar. Indiscutiblemente, a lo largo de los años, la clase de educación física ha sido la preferida por la mayoría de los alumnos y no lo digo yo, lo dice todo el mundo en este foro y lo sabemos todos. El profesor de educación física ha sido maestro, tutor, entrenador, consejero de sus alumnos al interior y al exterior de la escuela. Pero también su constancia y dedicación lo ha llevado a ser triunfador en diferentes ámbitos de la cultura física, así como de otras áreas del quehacer humano. Como entrenadores deportivos, en educación física tenemos a los hermanos, por ejemplo, a los hermanos Jorge y José Luis Rueda, de clavados uno y de polo acuático el otro, que han sido los máximos exponentes de estos deportes, Jorge Rueda en nueve Juegos Olímpicos, sin número de medallas, con salunos, al mismo Nelson Vargas en natación, a Mario Tobar en lucha, Pedro Álvarez en esgrima, Arturo Guerrero en básquetbol, en fin, la lista es larguísima y en todos los deportes. Ha habido también excelentes dirigentes deportivos, presidentes de federación, coronistas deportivos, médicos del deporte, jueces, árbitros, jugadores profesionales, deportistas olímpicos, recreadores, catedráticos, investigadores, en fin, no acabaríamos de citar a tantos y tantos profesionales de la educación física que le han dado renombre internacional a nuestro país. Por esto mismo, es urgente que podamos definir, primero, el perfil idóneo del educador físico, después, la malla curricular de las escuelas formadoras, o sea, qué materias debe de aprender para adquirir el perfil específico del educador físico, y finalmente, redefinir el programa de educación física escolar. O sea, es importantísimo que el programa de egreso de las escuelas sea congruente con el programa de ingreso al servicio docente. Si no son parejos, si no son iguales, no sirve de nada aprender un montón de cosas que no vamos a poder aplicar en las escuelas. Esto con objeto de establecer una relación directa entre el programa, la formación y la operación, es decir, el perfil de egreso de las escuelas formadoras, debe de coincidir perfectamente con el perfil de ingreso al sistema educativo escolar, dirigido por completo al programa de educación física escolar. En cuanto a deporte escolar, ya hablé acerca de la incongruencia de ilimitar la participación del educador físico en las escuelas, a sólo atender un programa de educación física para la educación básica, que no contempla la enseñanza de habilidades deportivas, y pretender al mismo tiempo participar en las diferentes etapas de competencia de los juegos deportivos escolares, y además, tener buenos resultados. Dicen los que defienden este programa en el actual, que el deporte es selectivo, limitativo, y que conlleva una gran cantidad de frustración para los alumnos, pero es interesante, muy interesante observar, que no existen estas tendencias en países que incluyen al deporte, como parte integral de sus programas de educación física escolar, y esto lo podemos observar claramente en países como Estados Unidos, Cuba, China o Alemania, donde además de desarrollar todas las habilidades implícitas en este tipo de programas, también permite la detección de talentos deportivos en edad temprana, y la canalización de estos niños y jóvenes hacia la práctica formal del deporte, mientras los demás niños aprenden y desarrollan esas mismas habilidades para aplicarlas en la vida diaria. O sea, no todos van a ser selecciones nacionales, no todos van a ser representantes de las escuelas, pero sí es importante que todos aprendan cómo correr, cómo lanzar, cómo saltar, cómo botar una pelota, esa es la parte importante de este tipo de programa deportivo, o bueno, de práctica, de más habilidades físicas en los niños. Hablar de deporte escolar es hablar toda una diversidad de conceptos, enfoques y aplicaciones, que si bien todos coinciden en el desarrollo de habilidades motrices, de las capacidades físicas, de la coordinación fina y gruesa, de integración social, de desarrollo de valores morales, de respeto, de juego limpio, etcétera, las autoridades no se han puesto de acuerdo en la forma de desarrollar estos juegos, se han reducido categorías, se han convocado a otras categorías que no existen en el ámbito federal, internacional, se convoque equipos incompletos, se otorgan premiaciones incompletas para los deportes de conjunto, una sola categoría para la etapa de secundarias, y la reducción de delegados y entrenadores para atender a los alumnos participantes. Esto es muy importante, porque convocando un solo delegado general por estado, que es el que va a tener que ver y atender él solo a todos los competidores de ese estado, que competirán en diferentes disciplinas deportivas, ramas y categorías. Esto no puede ser, tiene que ver un delegado por deporte, o sea, un solo delegado no puede atender a todos los niños de todos los deportes y de todas las categorías. Y así está más o menos ahorita la convocatoria. ¿O no, profesor Ernesto? Por ahí va. Son de las partes que tenemos que afinar en este momento, si queremos tener unos buenos juegos deportivos escolares. Es necesario hacer una revisión de los reglamentos deportivos internacionales de competencia. Todas las federaciones deportivas internacionales cuentan con reglamentos adaptados para las categorías infantiles, en algunos casos llamados minideportes, donde los niños compiten, como en el caso de la natación y la gimnasia, desde edades muy tempranas. Ellos inician desde los, desde entre uno y tres años, y están iniciando con estas actividades. La mayoría de los deportes empieza con su iniciación deportiva a partir de los seis o siete años. Aquí un pequeño comercial en Pentazlón, que es un deporte, dicen todos, muy complicado, donde se participa en tiro, equitación, esgrima, natación y carrera. Nosotros tenemos un programa infantil que inicia desde los siete años, y desde los siete años los niños hacen las cinco disciplinas adaptadas a su edad, adaptadas a sus condiciones, y se convierte en un juego maravilloso para ellos, porque juegan al zorro, juegan al mosquetero, juegan a todo, haciendo esgrima, tirando, corriendo, nadando, y se convierte en una situación, una vivencia muy especial para ellos, un orgullo para los papás, ver a los niños chiquititos montando arriba de los caballos, no saltan todavía, pero están arriba del caballo. Y entonces, con esto, nosotros hemos demostrado al mundo, México es el único país en el mundo que tiene el circuito infantil de Pentazlón, pero estamos poniendo el ejemplo, y en la Unión Internacional ya están adaptando algunas de las propuestas de nosotros para iniciar con el Pentazlón infantil a nivel mundial. Y esto, bueno, no preparé la presentación, pero se está dando en el mundo como copia de lo que hacemos en México, lo mismo la capacitación, y hemos modificado el reglamento para permitir que las categorías juveniles, que tampoco montaban, también empiecen a montar. O sea, hemos sido parte del cambio a través de un enfoque pedagógico, conducido no nada más por mí, sino por un grupo de maestros de educación física que me acompañan en la federación. Y esto es obra de esta educación que recibimos nosotros cuando teníamos un perfil más amplio, para mi gusto más profesional en el aspecto educativo de lo que se llama educación física, ¿no? Bien, para adaptar a los alumnos al proceso de enseñanza-aprendizaje deportivo, es necesario reformar el programa de educación física escolar, implementar las cinco horas de educación física a la semana, que permitan desarrollar la educación física desde todos los ángulos, el formativo, recreativo, deportivo, etcétera. Es necesario impulsar la preparación de nuestros educadores físicos, en el ámbito deportivo, no como entrenadores, sino como especialistas de la iniciación deportiva. El trabajo del deporte viene después, es trabajo de más estudios, de más especialización, para estar en la Escuela Nacional de Entrenadores también, o sea, que más adelante también veremos la forma como yo pienso que se debe de integrar todo esto. Posteriormente, de acuerdo al nivel de conocimiento y experiencia, podrán optar por la especialización como entrenadores deportivos, o más allá, también como organizadores o jueces en competencias deportivas, independientemente de su preparación para la enseñanza de bailables, los ejercicios de orden, la especialización en recreación, la pedagogía pura de la educación física, o en cualquiera de conocimiento de la cultura física, que permite elevar el nivel de las clases de educación física para beneficios de los niños y jóvenes mexicanos en edad escolar. Por último, también operación de los juegos deportivos escolares, encuentros de danza escolar, campamentos, la ruta maya, tablas gimnásticas, mosaicos monumentales de ritmo y color en desfiles, ceremonias, de convenios institucionales para la creación y desarrollo de centros de iniciación deportiva, que después se llamaba Andep, y así podría seguir enumerando toda la problemática actual de la educación física nacional que se deriva de tres gravísimos errores de administraciones pasadas. Primero, el cambiar la ascripción del ECEP a la Dirección General de Educación Física de la DGEF pasó a la Dirección General de Normales. Esto le quitó por completo ese carácter de que la Dirección de Educación Física vigilara ese perfil de egreso. Cuando la Dirección General se encargaba de los planes y programas de la malla curricular del ECEP, el perfil de egreso de licenciado en Educación Física era exactamente el mismo perfil que la Dirección General de Educación Física necesitaba para dar trabajo a los maestros. Entonces, se pierde ese vínculo, pasa a Normales y se empieza a atacar desde un punto de vista pedagógico, donde hay un pequeño enfoque, un pequeñísimo enfoque, un semestre para deportes de conjunto, un semestre para deportes individuales, para los maestros de Educación Física. No saben de tabla, no saben de todo lo que ya practicamos. Ese fue el primer error. El segundo error fue la desaparición general de la Dirección General de Educación Física en su carácter de órgano rector a nivel nacional. Al quitarle las facultades a la Dirección General de Educación Física, de ser la rectora, la que organizara toda la educación física a nivel nacional, se concentra en la Ciudad de México y se suelta a los estados y se convierte esto en un caos. Ya no hay un control, ya no hay una dirección, ya no hay una... ¿Hacia dónde voy a ir? Y empieza todo este, vamos a llamarle de alguna manera, relajo de que cada quien jala por su lado, cada quien hace lo que cree conveniente y se abandona por completo un desarrollo nacional. Y tercero, la desaparición de la Dirección General de Educación Física para la Ciudad de México. Esto es lo que nos ha dejado completamente desprotegidos y pues son los tres graves errores de todo esto. Estas acciones han traído como resultado, primero, que los egresados del ECEF no cuenten con el perfil adecuado para ingresar al servicio profesional docente específico para educación física. Se hace necesario revisar y actualizar la media curricular de las escuelas formadoras para que exista una homologación en los créditos, para tener un perfil único de egreso como lo tienen los abogados, los médicos, los ingenieros, para lo que sería necesaria, o bien su reincorporación a un organismo rector de la educación física o la creación de una universidad o instituto superior de la cultura física y deporte que pueda establecer sus propios programas educativos y una malla curricular que sea la base de la carrera para todo el territorio nacional, que pueda modificarla de acuerdo a las necesidades educativas nacionales y que pueda establecer los estudios de posgrado tan necesarios en la actualidad, pero que debe estar íntimamente vinculada al mencionado organismo rector de la educación física nacional. Al desaparecer la DEJEF como órgano nacional, se crea un caos en la organización nacional permitiendo que en los diferentes estados de la República existan distintos niveles para el control, administración y organización de la educación física en los estados, que van desde jefaturas de oficina en algunos hasta direcciones generales en otros, sin haber una homologación con respecto a la importancia de la clase de educación física escolar en cada entidad. Eso también trae como consecuencia la disparidad en los programas y las horas de trabajo por grupo en las escuelas. Así tenemos estados con una hora de educación física a la semana y estados con cinco horas de trabajo autorizadas. O sea, no hay un orden, no sabemos hacia dónde vamos a trabajar ni qué debemos de trabajar. Tercero, al no existir un órgano de control en la Ciudad de México, los maestros pasan a depender de los directores de las escuelas y se tienen que sujetar al capricho, ánimo, gustos o preferencias del director de cada centro escolar. Aquí tenemos un director que apoya mucho a la educación física, pero yo creo que es único en su especie. Cabe resaltar el esfuerzo que se hace desde la Coordinación de Educación Física para la Ciudad de México que trate en la medida de su posibilidad de apoyar y ayudar a los maestros, pero carece de facultades normativas, administrativas y de poder de decisión para poder retomar las funciones y responsabilidades que sustentó hasta el 2013, año en que fue revocada la Dirección General de Educación Física para la Ciudad de México. Por lo anterior, y así dar cabal cumplimiento a la modificación en el artículo tercero constitucional en lo referente a la educación física, me permito solicitar a esta Comisión del Deporte de la Honorable Cámara de Diputados busque y encuentre los mecanismos para dar solución a todo lo que se nos ha quitado. Enderezar el rumbo y construir junto con los profesionales de la Educación Física Nacional un nuevo horizonte para esta tan importante materia, recuperando la Dirección General de Educación Física con el nombre que se le quiera llamar al organismo rector en esta materia. La reincorporación del ESEF a este organismo rector o bien la creación de la Universidad de la Cultura Física y el Deporte. Tercero, la reestructuración de la malla curricular de las escuelas formadoras. Cuarto, el cambio sustancial para el programa de Educación Física Escolar y la recuperación de la evaluación de la misma. Y quinto, una reestructuración de fondo de los juegos deportivos escolares realizada por profesionales en la materia. Gracias. Gracias. Nuestra siguiente ponente El reconocimiento será entregado por el diputado Miguel Ángel Ruiz Baeza. Un fuerte aplauso, por favor. Nuestro siguiente ponente es la doctora Lupe Aguilar Cortés. Ella es profesora de Educación Física y Tiempo Libre, licenciada en Administración Educativa con una maestría en Educación, maestría en Educación para el Tiempo Libre. Cuenta con un doctorado en Ocio y Potencial Humano, doctorado en la Recreación. Es decana e investigadora de la Universidad de Fútbol, Grupo Pachuca. Decana maestra de la Universidad de la Inca, presidenta de la Academia de Tiempo Libre y de la Sociedad Mexicana de Geografía. Por favor, recibanla con un fuerte aplauso. Bueno, dicen que los últimos seremos los primeros. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, distinguido presidium, amigos todos aquí presentes. Quiero empezar esta presentación con dos reflexiones. La primera es, entre gitanos no nos leemos la buena aventura. No nos venimos a decir cosas nuevas. Todo mundo sabemos cómo hemos sido maltratados, neglectados y olvidados. Nomás les venimos a poner puntos y comas. Eso es lo único que venimos a hacer. Porque realmente los problemas que ha enfrentado la educación física no son nuevos y tampoco han ido creciendo de sopetón. Se han ido generando poco a poco y hemos llegado a este punto. Otra reflexión, y quiero hacerlo rápido porque si no nos cortan el tiempo, es la cuestión de que soy parte de un grupo de investigadores internacionales con sede ahorita en España y cuando nos reuníamos hacíamos una reflexión a lo siguiente y esto lo hago para todos nosotros. Decíamos, ya basta de reuniones para hacer difusión de los problemas y que discutamos los mismos, las mismas cosas. Nuestro problema real está en que no hemos llegado a la gente, a los papás, a los políticos, a todos. Ese es nuestro problema y ese problema es divulgación. Tenemos que convencerlos precisamente de la importancia de la educación física. No entre nosotros, estamos convencidos. Vamos a proponer lo mismo, hemos coincidido y seguiremos coincidiendo. Nuestro problema es divulgación y en ese sentido estoy de acuerdo con mis queridos compañeros investigadores de Europa. Voy a empezar precisamente esta presentación diciendo que tengo cuatro puntos que espero me dé tiempo y si no lo debo hacer muy rápido. La primera, la perspectiva de la educación física y el deporte. La segunda, obviamente que ya la han dicho, la importancia de los recursos humanos. La tercera, algo que nadie ha tocado. Las mujeres, el deporte, la desigualdad y la violencia en el deporte y la educación física. Y el último, la educación física, el deporte y la recreación y la relación con la salud. Esos son los puntos que va a tocar. Antes de empezar y precisamente por esta situación que hemos estado comentando todos y todos aquellos alumnos míos, siempre inicio preguntando una definición de educación física y qué pasa, mis queridos alumnos. Nadie sabe bien qué es educación física porque así nos han formado. Dicen cada barbaridad que para qué les cuento, ¿sí? Por eso no digo quién son los alumnos aquí. Pero muchos de ellos, ¿verdad? Precisamente tenemos esta cuestión de que no necesitamos inventar definiciones, ya están por vida de Dios. No tenemos por qué estar creando nuevas cosas. Aquí les pongo una de Lichberg que dice, la educación física es un contenido académico que incluye dos contenidos, movimiento humano y condición física. Está relacionada con la salud, la acción motriz y está basada en ciencias que nos han quitado aquí en la escuela de educación física como son la kinesiología, la biomecánica, la antropometría, etcétera. Esta no es una definición local, ¿eh? Esta es una definición internacional. Después, aquí dice, una persona educada físicamente ha aprendido las habilidades, puede participar en la actividad física, sabe los beneficios y valora la actividad física. Ese es el perfil que nos están pidiendo a donde tenemos que enfocar. Mientras sigamos teniendo poblaciones sobre esas, hemos fracasado los de educación física porque no hemos logrado que la gente valore y le guste la actividad física. Y es tan sencillo como lo dicen los organismos internacionales. En UNESCO, esta carta hasta vergüenza me da. La hemos firmado, la hemos signado, la hemos promovido. No voy a presentar todos sus artículos, pero dos importantes. El primero, la educación, la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental de todos, todos. Esto lo dice UNESCO, no lo digo yo. Segundo, la educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente, por favor, permanente, no educación básica. Eso nos ha maquilado la ECEF y normales, que somos de educación básica y eso no es cierto. Somos parte de la educación permanente, de la educación continua, y esto tenemos que retomarlo y metérmelo, metérmelo. Bueno, estamos seguros que todas las organizaciones dicen, IPSPE, ICHPE y todas ellas, que debemos de tener 60 minutos de actividad física por lo menos al día. Bien, las perspectivas de la educación física que hemos estado mencionando, ¿no? ya hablamos de los estilos sedentarios, del consumo calórico, todo lo que nos ha dado este problema, pero ¿qué ha pasado en México? La educación física es prescindible, ¿qué quiere decir? Nos pueden tomar o nos pueden dejar. Se sugiere que en ocasiones sea cambiada por otras actividades y existen propuestas en las escuelas de disminuir las sesiones. No existen, y esto, fíjense, se me acercan maestros de preparatoria en muchos lugares, no hay programa de educación física para educación media superior, no existe, ¿sí? Y entonces, como no existe para prepas, para vocacionales, prácticamente no les dan ninguna oportunidad, si acaso, deporte, pero nada más. Pues educación física no es para educación básica, también es para prepa, para universidad, para jubilados, para madres embarazadas, etcétera, etcétera. Entonces, hemos preparado, hemos separado el binomio entre deporte y educación física. Yo no sé a quién, a quién, alguien ahí en el pasado que no quiero decir su nombre porque todavía está vivo, ¿sí? Se le ocurrió decir, ¿verdad?, que el deporte estaba por acá y la educación física por allá. ¿Qué es eso? Dios mío, si es un binomio con el que no podemos separarlo y sin embargo, no lo quitaron, ¿eh? Soy distinguida de dar clases en Oaxaca, tengo muchos alumnos en Oaxaca y me da pena que mis alumnos de las normales me dicen, doctora, me quieren correr porque no sé deporte, por favor, enséñeme. Me he ido el verano para enseñarles básquet y boli, porque no saben y quieren saber si no los van a correr y eso es lo que ha hecho normales con nosotros. Dejenam, ¿sí? Realmente somos el hijo feo de Dejenam, ¿sí? Pero ahorita voy a decir por qué otras cosas, pero entreparten precisamente por eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que? Tenemos que promover el incremento a cinco sesiones de educación física. No creo que nadie de los que esté aquí dudemos de eso. La segunda, incluir la obligatoriedad de educación física en el nivel medio superior y superior, nada de que nada más es para educación básica. Tercero, impulsar la vinculación del sector de educación física con el sector deportivo. Fíjense, hablaron un poquito de CONDEVA, CONADEMS, CONDE, que son los organismos que se supone deben de vincular las cuestiones del deporte. Y quiero comentar esto para que vean que muchas veces los educadores físicos no somos a veces los culpables de las mismas cosas. ¿Saben quién dirige ahorita a CONDEVA? Cuando CONDEVA es el organismo que coordina el deporte escolar en educación básica. Alguien que ya no es director de educación física, qué chulo, se quiere promover para que le hacen el poder para siempre. ¿Por qué los dejamos? ¿Por qué los maestros de educación física dejamos que pasen esas cosas? Porque él tuvo que tener la votación de otros para quedarse así. Entonces, corrompemos los organismos. CONDEVA debe ser el organismo que promueva desde la CONADE y desde la Secretaría de Educación Pública la coordinación del deporte escolar y vincular, vincularnos con CONADEM y con CONADEMS y con CONDI y con todos los demás. Entonces, tenemos que hacer que se oficialice la práctica deportiva y registrar el calendario escolar y eventos deportivos en nuestra escuela como función obligatoria también. ¿Promover? ¿Nadie ha hablado de esto? Por favor, ayer fue el día de la gente con capacidad diferente ¿qué nos pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con el deporte adaptado? Todos los maestros venimos con esta cuestión de la inclusión y nos están mandando niños con problemas especiales pero no nos están capacitando para eso. Ahora sí, el derecho está muy claro pero tenemos que capacitarnos y el deporte adaptado es un derecho también de todos, de todos los niños y todos los jóvenes. Ayer fue precisamente su día y hoy tenemos que incluirlo como una demanda. La cuestión de integrar en todos los niveles educativos el deporte adaptado, la educación física adaptada, la recreación adaptada, la recreación terapéutica, ¿sí? ¿Para qué? Para que diferente, para optimizar recursos, programas, participar en el desarrollo deportivo. Eso es rápido, para que no se me dé el tiempo. La importancia y la relevancia de los recursos humanos. En México no hay contenidos programáticos para la educación media superior como ya lo dije, hay que incluirlo. La formación y la capacitación de especialistas de educación física y deporte en los diferentes niveles educativos está muy baja y aquí una cosa importante, no hay estándares de medición porque no hay referentes en este proceso. Platicaba precisamente Minahuasca, que durante la gestión que tuve en la Ciudad de México, la doctora Silvia Oltega, que es mi amiga, promovimos precisamente investigaciones con la UNAM para tener indicadores, por lo menos de la Ciudad de México, de índices de masa corporal. Esto no es algo que no le den por concesión, en Europa cada año se hacen evaluaciones por parte de los maestros de educación física de todos los niños, se llama Eurofit, pero además en Alemania hacen lo propio, en España hacen lo propio y en los países escandinavos. Aquí no hacemos, porque además nos hacen hacer rúbrica y la rúbrica ha matado la ciencia, esas malditas rúbricas han matado la ciencia que además hay mis alumnos como los dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay datos duros. Entonces seguimos haciendo rúbricas y si lo hacen, no lo hacen, qué bueno, y observen y observen y nada más. Ay, desgraciadamente no se puede mejorar nada que no se ha medido y si no podemos saber cómo está nuestra población escolar, ¿cómo vamos a saber? Hace rato decían de la prueba PISA, exactamente, una PISA, ¿verdad? Pero para educación física y deporte, para ver cómo estamos. Seguro que pasábamos pero en el suelo, seguramente, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer los planes y programas de estudio de educación física en las escuelas formadoras. Fíjense nomás qué tristeza nos han dado, ¿eh? Y miren, yo soy egresada del ESEF, antes ENEF, porque ya soy de la prehistoria, ¿sí? Pero el ESEF me duele tanto como el ENEF, ¿sí? No es posible que los propios maestros del ESEF estén proponiendo a mis alumnos, porque los tengo, en que digan, haz tu tese sobre cómo la educación física ayuda a la geografía, cómo la educación física ayuda a la biología, ¿qué es eso? O sea, ¿qué no tenemos suficientemente importancia para estudiar nosotros la importancia de la educación física? ¿por qué los geógrafos no dicen cómo ayuda la geografía a la educación física o cómo la biología ayuda a la educación física? Y entonces mis alumnos salen con una mentalidad que dicen, eso me dicen el ESEF para que yo me titule, oigan, ¿qué nos pasa? ¿sí? O sea, ¿que no hay suficiente información que necesitemos recabar? Claro que sí, hay información, nada más que hasta nosotros nos han maquilado, ¿saben lo que es maquilar? Imagínense que el politécnico solamente sacar ingenieros para la Coca-Cola, pues no habría ingenieros. Entonces, ¿por qué las escuelas normales solamente sacan alumnos para primaria, pero además con una mentalidad así de chiquita, ¿sí? O sea, ellos repiten únicamente maquilan lo que las normales quieren, ¿sí? Después es actualizar, ¿verdad? Precisamente por estos problemas que tenemos que la política educativa en educación física y me refiero de vuelta a ese sujeto del pasado que todos sabemos quién es, que digo acá que era la educación física y acá era el deporte, porque obedece no a trabajo colegiado o a resultados de investigaciones, no, obedece al gusto y al contentillo de alguien que en ese momento está cerca de la gente que tiene el poder. Por favor, ahorita hablamos de activación física, por favor, la pausa para la salud del DIMS, ¿cuántos siglos hace que fue? Tiene siglos la pausa para la salud y ahora vienen que la activación física para los niños, eso no es educación física con todo respeto, eso no es educación física, eso es una brevísima paliativa para que hagan alguna cosa, pero esto de pausa para la salud, la activación física y todo eso viene desde hace mucho tiempo y no ha dado resultado, por cierto, así que habría que cambiarlo. Proponer la creación de opciones y este, fíjense nada más, ¿por qué creen que no tenemos en la ECEF la maestría en educación física? Pues porque la de GENAM nunca quiso que la tuviéramos, así de sencillo, afortunadamente ahorita, y lo digo y con mucho respeto y con mucho gusto, la Escuela Nacional de Entenadores ofrece la maestría en educación física, cuando debería de ofrecerla la ECEF, pero la de GENAM no quiere, entonces nosotros nos quedamos con la licenciatura. ¿Cuántos doctorados hay en el país sobre educación física y deporte? Dos, dos, bueno, sé por qué anda por ahí unos patitos, pero dos, uno de la autónoma de Chihuahua con la autónoma de Naboleón y otro que estamos dando en la Universidad del Fútbol en Ciencias del Deporte, son los que más se acerca, pero no hay doctorados, necesitamos doctorados para generar investigadores, gente que se preocupe por la investigación, y no que nos tengan metidos nada más con la licenciatura, hay que generar investigación, pero sí, claro, hay que generar investigación y meter precisamente esta vinculación y ahí sí les puedo decir a mis compañeros porque tengo un doctorado en recreación, que lo que tiene el programa este ahora no es recreación, para nada, la recreación es otra cosa, por eso hay un doctorado y hay maestrías, etcétera, pero no me voy a meter a decir que es recreación, pero eso no es recreación, eso es puro juego y eso no es recreación. Entonces hay que ver qué es lo que podemos hacer, cómo mejorar, hay evidencias empíricas serias, a nivel mundial que tenemos que retomar, y aquí viene, mujeres, el deporte, igualdad y equidad, y violencia. Esta es la declaración de Brighton de 2014, y miren, digo todos estos organismos porque no necesitamos inventar nada, estos tratados los signamos nosotros, están las firmas de la gente que a lo mejor fue una amiga de un político y firmó y dijo que estaba de acuerdo, pero está, pero está, y la declaración de Brighton dice, igualdad de oportunidades para participar y involucrarse en el deporte de educación física, ya sea como esparcimiento, recreación y promoción de la salud y alto rendimiento, este es el derecho innegable de la mujer, es el derecho de la declaración de Brighton. y aquí les presento nada más esta pequeña gráfica que ya sé que no la alcanzan a ver, pero que dice que hemos ido disminuyendo las mujeres mucho más en la actividad física que los hombres, pero entonces hay que estudiar por qué, o sea, estos son datos del INEGI, no son míos, hasta el 2017 y precisamente porque igualdad y equidad no es lo mismo, igualdad, todos tenemos derecho a practicar el deporte, equidad, tenemos derecho al mismo número de canchas de hombres y mujeres, al mismo número de ligas de hombres y mujeres y no las tenemos, hasta los árbitros son hombres cuando nos arbitran, tienen que haber también mujeres cuando nos arbitran, eso es equidad, igualdad, claro que sí, la aceptamos, queremos todos jugar, pero la equidad tiene que darse en la práctica, tenemos que tener más canchas, más acceso a más ligas, más material, más gente que se especialice en esto, si no esto, va a estar peor cada vez, ahorita las mujeres estamos en 36 y los hombres en 49, pero no solamente es por esto, tenemos muchas otras, muchas causas que no voy a mencionar ahorita porque me vayan a pasar aquí rápido, entonces, ¿cuál es el primero? Impulsar el desarrollo social a través de la educación física, el deporte y la recreación en el desarrollo femenino y de las personas con discapacidad, como sea, fomentar la práctica de la educación física y la recreación y el deporte de manera igual para todos en situaciones de equidad y igualdad. No hay nada, fíjense, y esto lo saben los que estudian conmigo tiempo libre, no hay nada más clasista que el tiempo libre, dime a qué te dedicas en tiempo libre y te diré a qué clase perteneces. Quiere decir que el tiempo libre de las mujeres debe de ser un tiempo de oportunidad para la práctica de la recreación, de la actividad física, de lo que ellas quieran, pero no, las mujeres tenemos menos tiempo libre porque seguimos cargando con el estigma de que somos esposas, madres de familia, cuidadoras, cocineras, lavadoras de trastes, etcétera. Tenemos que generar las condiciones para que las mujeres también puedan tener en este ámbito del tiempo libre situaciones de igualdad para poder practicar la actividad física y que en la práctica, en las políticas, y eso que hay una mujer dirigiéndola con AVE, se note, por favor, que se note que hay más opciones para las mujeres. Y la cuestión de la violencia, hablaban hace rato de la violencia, pues violencia es desde que nacemos, desde que nacemos y me dice mi papá, tú vas a ir a hacer ballet y tu hermanito al fútbol, ya fue un acto de violencia, ah, que yo quiero jugar fútbol y tú, ah, el fútbol es para los hombres, olvídate, esos son actos de violencia, tenemos que educar a nuestros padres de familia, también para decirles que la violencia empieza desde que nacemos, si nos siguen estigmatizando con que solamente tenemos derecho a cierto tipo de actividad, pues seguiremos siendo violentadas en nuestro derecho más esencial del derecho a la actividad física, la educación física, el deporte y la recreación, eso sí. Y aquí el último, que el maestro minaguasteca es más experto que yo, pero que sí quiero tocar, fíjense nada más, vamos a ser una sociedad de viejos pronto, bueno, yo ya estoy, pero ya para el 2050 va a haber muchos más que los otros, y no estamos preveniendo, en este momento con los maestros, los médicos del deporte que trabajo, tienen ya un síndrome nuevo que la educación física podría minorar, que es el síndrome de fragilidad, y es un síndrome de fragilidad de la tercera edad que está siendo analizado en todo el mundo y en México ni siquiera tenemos un diagnóstico de cuánta gente mayores de 60 años ya sufre de este síndrome, por favor, tenemos que pensar en los adultos mayores y tenemos que pensar, como lo dije al principio, la educación física es para siempre, no es para la educación básica, es hasta la tercera edad. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Continuando con el programa, a continuación el diputado Miguel Alonso Rix Baeza nos va a hablar de un tema por demás interesante y que hemos escuchado a lo largo de las explicaciones y mensajes de varios miembros del presidium nos va a hablar acerca de la creación de un organismo nacional rector de educación física. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes honorable presidium, invitadas, invitados y todo el público que hoy se acerca a participar, a escuchar, a contribuir esta materia que hemos dejado en el olvido. Esta materia que si hasta hoy se le hubiera dado una continuidad la situación social, política de México no sería la actual. No estaríamos viviendo, no estaríamos viendo, no estaríamos sintiendo estos índices delictivos que tanto nos lastiman. Lo de menos es verlo en gráficas. El asunto es cuando le tocan a uno, cuando le tocan a un ser querido, cuando le tocan a un vecino, esta inseguridad, esta falta de compromiso con la formación de México es la consecuencia de una falta de la materia de educación física al menos a nivel básico. Ya no digamos a nivel media superior porque ya sería mucho pedir, al menos a nivel básico. Y miren, cómo me hubiera encantado que este foro se hubiera realizado antes de que yo presentara esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en donde promoví, pues todo quedó en más horas de educación física, pero lo que yo promovía era justamente una educación física de calidad que realmente estuvo fundamentada, basada, apoyada por algunos foros que llevamos a cabo con mis amigos de la Confederación Deportiva Mexicana en donde participaron diferentes ponentes, investigadores, catedráticos, institutos, universidades, la Organización Mundial de la Salud, en fin, presentamos, digo presentamos porque todos contribuimos a ello, presentamos esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación aprovechando que se venía una re-reforma educativa y lo que obtuvimos fue que como la exposición de motivos era tan sólida y tan densa, pues no la pudieron desechar, lo malo es que se limitó, pero bueno, ya dimos un paso, no es que yo sea así como que pues hasta ahí quedo, no, ya dimos un paso, de tal forma que debemos nosotros aprovechar esta nueva etapa de educación pública en la administración actual porque es necesario capitalizar todos los foros como este y escenarios que invitan a la reflexión y actuar desde todos los niveles y estructuras con base en la necesidad y la realidad de los docentes de los docentes de educación física del país y lo más importante es hacerlo junto con ellos y por supuesto tomándolos en cuenta porque luego aplicamos una sarta de materias en donde no tomamos en cuenta a los docentes, a los catedráticos, a los investigadores. Un foro como el actual es necesario se oriente a cumplir con una necesidad imperante en el contexto nacional e internacional. Impartir una educación física de calidad en todas las escuelas del país con acceso ya lo decía ahorita nuestra compañera disculpen Lupe con acceso a todos los niños y las niñas y adolescentes y niñas y niños y adolescentes que tengan también alguna discapacidad o sea una educación física incluyente está plasmado en letra está plasmado en la reforma pero de eso a que brinquemos a la aplicación de esta inclusión es otro tema. En fin impartir una educación física de calidad hoy en nuestras escuelas es una necesidad real sentida pero malentendida hasta este momento. Un foro como este deberá permitir dar paso a una nueva etapa una desplegada con sustento y sobre todo con calidad para hacer llegar a los escolares una verdadera clase de educación física de calidad congruente con nuestra necesidad social actual caracterizada por las problemáticas de salud de nuestro tiempo priorizando por supuesto en ello tanto su sentido formativo de la vida como para favorecer la consolidación de los estilos de vida saludables fundamentalmente activos para la mejor calidad de vida y de salud de nuestra comunidad escolar así como de todas nuestra sociedad en lo general. La educación física desde finales del siglo pasado como en las últimas décadas digamos desde la reforma del dos mil seis ha sido el centro de desatención se ha acentuado en años recientes por el actual desafortunado tanto de la ausencia de una planeación y gestión por las autoridades educativas así como también por los equipos técnicos de diseño curricular a nivel federal quienes han decidido y actuado con una inconsistencia tal que los resultados son los que tenemos hasta ahora hemos visto desaparecido desaparecido el nombre de esta asignatura el año pasado vimos aparecer un grupo de expertos en el área de salud de educación física y la cultura física de representación nacional liderados por el Instituto Nacional de Salud Pública realizaron un ejercicio de fundamentación análisis argumentación y propuesta para hacer posible la impartición de una educación física de calidad en México pero nunca tomaron en cuenta que tenemos alrededor más o menos de ciento cincuenta y cinco mil escuelas públicas y privadas por supuesto también en donde debe de figurar como un factor esencial en todas ellas la impartición de una clase de educación física de calidad en plena congruencia con los perceptos del artículo tercero constitucional en fin el venir a dar una serie de comentarios y no tomar en cuenta nuestra carta magna aplicarla pues vienen a ser comentarios peregrinos la clase de educación física es considerada curricularmente como el espacio fundamental en la educación del escolar en donde se deberá de consolidar la formación del escolar a través de la vivencia de la actividad física en sus diversas modalidades no sólo de una manera recreativa y lúdica sino también formativa y adecuada a nuestro tiempo y la complejidad de la sociedad actual y aquí voy a hacer un lamentable paréntesis que acabamos de vivir nosotros aquí el diputado Vargas y su servidor la semana pasada en la comisión de educación figúrense ustedes que una diputada integrante secretaria de la comisión de deporte promueve un punto de acuerdo dirigido a la secretaría de educación para que enseñe a las niñas a los niños la diferencia entre educación física y activación física bueno pues yo pregunté bueno cuál va a ser el mecanismo será en libreta diferencia entre educación física y activación física es tal repítalo 100 veces 8 horas intensivas o 16 horas intensivas a lo largo de un mes para que los niños y las niñas entiendan la diferencia entre educación física y activación física si no tenemos ni educación física tenemos cómo no se le ocurre impulsar más horas de educación física de calidad antes de promover la diferencia entre educación y activación física bueno de veras que me dieron ganas de levantarme y salir corriendo pero bueno hay que cumplir en fin sin embargo bueno pues ya después de este coraje que dice lo anterior debe tener su contraparte en el orden nacional lo cual es un complejo que requiere de un referente conceptual y metodológico claro por supuesto se termina por reconocer a la educación física si es de calidad si contribuye con su aporte a la educación básica para hacer frente a las principales problemáticas que se asocian a las múltiples enfermedades asociadas al estilo de vida sobrepeso obesidad hipertensión diabetes ya mencionado esto pues hace posible que dicha manifestación de problemas de salud se considere posible sea detenida revertida y gradualmente mejorar lo cual solo es posible pensar en esta dirección con la oportunidad de remediar este escenario actual si se programan y realizan las acciones congruentes con ello como aplicar una verdadera estrategia nacional desde que desde lo que ya comentaron todas y todos ustedes que me han decidido desde una estructura nacional de educación física estrategia instalada como acción transversal a nivel nacional con respaldo desde el ejecutivo por supuesto no sólo para el béisbol el box la marcha la educación física a través de la Secretaría de Educación Pública y con ello con impacto con impacto a todos los estados y todas las instituciones pero con las gestiones y presupuestos presupuestos correspondientes que permitan sea una realidad y no un simple triste y peregrino discurso más bueno pues mi propuesta y veo que me van a apoyar mi propuesta es y lo voy a estar promoviendo próximamente que se cree que se genere que vuelva a renacer un organismo nacional rector de Educación Física espérense síguenlo bueno miren si es necesario pensar en un organismo nacional rector de Educación Física que haga suyas las metas premisas esperadas y depositadas en la clase en la clase en la materia de Educación Física de calidad no puede asumirse una mejor atribuible al programa de Educación Física si se continúa con una Educación Física cuya implementación es limitada pues se desarrolla con un seguimiento casi ausente por falta de personal técnico pedagógico con una acción docente sin capacitación o actualización en su disciplina es es urgente fundamentar esta materia desde la Ley General de Educación porque créanmelo aquí en la Cámara de Diputados se aferran a insertar la materia de Educación Física al Deporte una y otra vez escuchamos iniciativas comentarios es más el Plan Nacional de Desarrollo en cuatro párrafos confunde en interminable situación el término Deporte Educación Física y Activación Física en cuatro párrafos lo confunde entonces por eso es fundamental hacerlo desde la Ley General de Educación la clase de Educación Física en la Educación Básica y y hablo de la Educación Básica no hablo ya de Media Superior porque pues al menos empezar fortaleciendo a la raíz de la sociedad en México ya si le adherimos nosotros Media Superior pues van nos van a decir no ya estás pidiendo de más digo no no es un término que yo esté diciendo no hasta aquí no al contrario pero bueno vamos primero a consolidar este proyecto fortalecerlo y luego ya damos el siguiente paso que sería el Media Superior en fin la clase de Educación Física en la Educación Básica debe ser ejercida en las escuelas de preescolar primaria y secundaria bajo criterios de calidad y suficiencia conforme a lo expresado como la excelencia la excelencia en la en la Ley General de Educación que trabajamos nosotros el artículo 8 perdón el artículo 8, 9, 11, 13 y 16 fueron los que puntualmente promoví y tocamos en la reforma educativa los profesionales de la educación física nuestros docentes esperan de nosotros de nosotros diputados sus gestores sus administrativos sus instituciones y nuestras metas al menos se mantengan las premisas de congruencia entre lo indicado en el discurso verbal y escrito esto se necesita acciones consistentes pasar a las acciones y a las estrategias una propuesta como ya lo mencioné es esta la creación de un organismo nacional rector de educación física un organismo de alcance nacional cuya meta será otorgar mediante una serie de acciones gestiones y estrategias en vinculación con la con la estructura de la Secretaría de Educación Pública para generar las condiciones para alcanzar una educación física de calidad en todos los centros escolares de educación básica un organismo rector de educación física para la toma de decisiones ofrecer una educación básica sin educación física de calidad no reduce no sólo reduce y limita la posibilidad de estimulación y las posibilidades de aprendizaje de los alumnos sino que no cumple no corresponde a los discursos de calidad dispuestos como políticas para nuestro sistema nacional educativo las decisiones son educativas y no sólo sobre los recursos monetizados sino que en realidad hablamos de personas de programas de estrategias de acciones educativas y por tanto se debe actuar con base en la indagación de todos los factores que inciden sobre ello como un fenómeno eminentemente formativo formativo de la sociedad lo anterior no es posible si no se investiga si no se desarrolla una tarea centrada en la toma de decisiones a través del análisis científico de la propia información obtenida del proceso educativo esta será una de las misiones más importantes de un organismo nacional rector de la educación física en nuestro país esto entonces si sería un motivo de congruencia con el discurso sobre todo al conformar un organismo rector que se oriente de manera única y prioritaria a la planificación diseño desarrollo seguimiento capacitación apoyo evaluación e investigación de todas las acciones fundamentales de la clase de educación física en el ámbito escolar de manera muy general algunas de las funciones que deba de contener este organismo nacional rector de educación física está el diseño del programa de educación física para los diferentes niveles de educación básica y sus recursos curriculares de apoyo fundamentación y orientación del modelo pedagógico de la clase de educación física y sus alcances educativos diseños de cursos programas de asesorías capacitaciones para el docente diseño de evaluaciones y acciones de seguimiento desde el docente personal directivo de la escuela así como para el personal académico administrativo diseño de proyectos de investigación sobre el pilotaje y seguimiento de las implementaciones de las diferentes acciones curriculares de educación física actuar de manera permanente como organismo de consulta sobre todos los aspectos de educación física para la Secretaría de Educación Pública hemos reconocido aquí que muchas de las decisiones tomadas hasta el momento son emitidas desde un escritorio desde un escritorio donde las menos por no decir casi ninguna se desarrollan con base en su investigación la investigación hace que las decisiones sean emanadas de un análisis de un estudio serio y con ello la oportunidad de que sea diseñado expresamente para entender nuestras diferentes realidades del vasto y complejo México que representa nuestro país y de las oportunidades de una educación física adecuada a su población y las necesidades de cada nivel educativo existen existen ya suficientes recomendaciones que indican que lo ideal en materia de educación física es aumentar el número de horas y de sesiones a la semana puesto que se ha reconocido que la tendencia había sido a la baja pero más por una administración administrativa y de costos que de un sustento académico y científico al respecto por otro lado se debe reconocer que organismos como la Comisión Nacional de Cultura Física perdón aquí voy a dar un par de raspones la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física está orientada al desarrollo deportivo del atleta federado y de alto rendimiento quienes nos representan como país en los diferentes eventos deportivos de corte nacional e internacional y por tanto no es adecuado que se considere en la clase de educación física sea dependiente un organismo como este que por su objeto social es selectivo elitista no inclusivo y con alcance con base a buscar el mejor y no la participación para el estilo de vida saludable formado fundamentalmente activo sino que educa para la competición y el ganar por otro lado tenemos el un organismo dependiente del anterior o sea de la CONADE mejor conocido como CONDEVA el cual goza de un nombre que le da expectativas curriculares y académicas sobre la clase de educación física pero que brilla en la ausencia y en la falta de presencia en el orden metodológico sobre la impartición de la clase de educación física a ver pues aquí CONDEVA es simple y sencillamente un consejo sin algún factor de impacto en la toma de decisiones de tipo curricular metodológico y de seguimiento de la clase de educación física al menos en el nivel de educación básico no se reconoce su impacto no hay respaldo hacia las acciones que se dan sustento al hacer pedagógico de esta asignatura de educación física en fin pues basta con ver qué tan difundido y conocido son sus respultados e impactos en los estados los casos anteriores son muestras de que un organismo por su nombre puede parecer pertinente pero puede no cumplir si siguiera con el alcance mínimo de la expectativa generada por ello se requiere de un plan operativo congruente para devolver la acción y estratégica congruente con su objeto social para el cual es creado por ello se requiere la creación de un organismo de orden nacional que dé respuesta oportuna y adecuada a las necesidades de la educación física nacional esto siendo notorio que ambos organismos de hecho se pueden asumir como contradictorios al hacer y objetivos de la educación física en el ámbito educativo puesto que sus objetivos sociales no son generalizados a toda la población al enfocarse de manera excluyente sólo a los deportistas de manera elitista y segregar al resto por definición contravenimiento al principio vigente de hoy en día la clase de educación física es una oportunidad para todos y con ella cuando el profesorado de educación física prevé las actividades adecuadas las acciones y participación de acuerdo a las posibilidades y nivel del grupo por lo cual hago un pronunciamiento aquí para que las autoridades educativas ¿dónde están las autoridades educativas? bueno pues de todos modos ¿dónde están? un aplauso al director sí porque es el que representa a todo el modelo educativo de México felicidades maestro felicidades bien pues usted va a ser extensivo este pronunciamiento le digo a usted ahora le hago un pronunciamiento para que autoridades educativas figuras públicas de las diferentes instancias instituciones del gobierno federal y estatales en las áreas de educación legisladores eso nos corresponde a nosotros y comisiones específicas a que profesores y directivos en las escuelas hagamos tarea la real tarea de una educación física con base en los planes y programas que las autoridades educativas y gubernamentales de todos los órdenes reconsideren hacer posible que en México y esto yo me lo llevo de tarea puntual al estado de Chihuahua se desarrolle un proyecto real para llegar a la educación física de calidad en todos los planes de la educación básica y con ello ejecutar un verdadero proyecto educativo que respalde los discursos con acciones congruentes hasta hacer posible la educación física de calidad en México si queremos un pueblo activo y saludable démosle la oportunidad con una educación física de calidad la cual será responsabilidad de todas y de todos profesores directivos padres de familia autoridades gubernamentales legisladores directores universidades investigadores organismos de la sociedad civil profesionales en fin todos somos responsables de fortalecer al núcleo de la sociedad en México lo tenemos en nuestras manos ustedes todas y todos son personas ejemplares de México que tienen este sentimiento de mejorar las condiciones de vida de México a través de una educación física de calidad gracias y eso es cuanto Aplausos 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 Continuando con nuestro programa presentamos al doctor Ricardo Félez Inguanzo, él es miembro de la Academia Mexicana de Educación desde 2017, miembro de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada desde el 2019, miembro de la Comisión Técnica Consultiva de Educación Física y Deporte en México en la Dirección General de Profesiones en la Secretaría de Educación Pública en México, licenciado en Cultura Física y Deporte, maestría en Ciencias del Deporte, tiene un doctorado en Educación Física y Deporte, doctorado en Pedagogía, es delegado de la Sección Nacional Relaciones Internacionales FIED México, cuenta con cinco diplomados, entrenamiento deportivo en la UNAM, políticas públicas, legislación y administración deportiva, facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, habilitación para el ejercicio tutorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, computación aplicada, es autor de libros como Gana o Perder en el Deporte, El Protagonista de Mis Sueños, Deporte Municipal, Desarrollo del Deporte y Coaching como Técnica de Liderazgo en el Deporte. Coordinador de Libros Pensar en Educación Física, ha participado en ochenta sinodos profesionales de nivel licenciatura y maestría en Educación Física, Ciencias del Deporte y Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Cuenta con veintidós años de servicio como docente en nivel superior en la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. Once años participando en el Comité Interinstitucional de Investigación de Cultura Física y Deporte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, y el Secretario Delegacional de la Sección del Sindicato Nacional de Trabajadores, D2-1. Por favor, reciban con un fuerte aplauso. Bien, con respeto deseo iniciar saludando y agradeciendo a las personas que me antecedieron, así mismo a Gisela Palma por esta brillante idea de hacer un gran foro en el recinto donde se toman decisiones. Gracias, Gisela. A los diputados federales Miguel Alonso y Ernesto Vargas en consideración. Así mismo a mis compañeros ponentes, a los invitados decirles que teniendo en cuenta todo lo largo que hemos escuchado el día de hoy, considero que esta propuesta del Observatorio Nacional de Cultura Física y Deporte entra muy bien ad hoc. Este proyecto está denominado Proyecto Nacional, Observatorio Nacional de Cultura Física y Deporte, en el cual a la hora de nosotros deber estudiar el deporte y la educación física y todo lo que conlleva esas dimensiones, estamos viendo que el deporte tiene diversas manifestaciones y la educación física no se queda atrás. Uno de los grandes problemas es la conceptualización, de qué se entiende por deporte, qué se entiende por educación física, qué es educación física, para qué sirve. También a lo largo de la historia y de diferentes teorías nos anuncian que el deporte y la educación física da muchas manifestaciones y movilizaciones. En cada escuela de México y del mundo hay educación física y debe de haberla. También en estos tiempos estamos en tiempos de que existe mayor comprensión, pero no existe mayor claridad de lo que es la educación física. Es por ello que nosotros para tomar decisiones más eficaces, hemos un grupo de personas decidido que para dar datos y de dignos y validados en nuestro país, el observatorio ofrece que debemos investigar, como lo han dicho mis asesores, se debe observar, recolectar, analizar y evaluar, asesorar y proponer acciones de política pública. Es decir, elevar a rango constitucional lo que queremos nosotros los educadores físicos, alzando la voz, reconociéndonos, reconociéndonos entre pares, evaluándonos entre pares, que no nos evalúen personas que desconocen los propósitos, contenidos y planteamientos de la educación física y del deporte. El observatorio sirve como un gran mecanismo, ese gran mecanismo de dar información legitimizando datos. Nuestro país es inmensamente grande, muy grande territorialmente hablando. La madre de todos los pecados o la madre de los fracasos se llama suposición, presupuestos, las creencias. Necesitamos nosotros como educadores físicos y entrenadores deportivos y agentes en ambas disciplinas acercarnos a la ciencia y apoyarnos a los legisladores con lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos para que ellos tengan la mejor toma de decisiones. Para poder nosotros tener una toma de decisiones, tenemos que conocer estos datos. La CONADE cumple 30 años el 13 de diciembre. Ese 13 de diciembre han pasado 7 directores y es el presupuesto de ellos, es el corredor. Para nosotros emitir un juicio, quién es mejor, quién es mejor, eso no se trata, no es el tema. El tema es, vamos con el rumbo adecuado, cuál es el horizonte que tenemos. El próximo año, 2020, hay competencias, hay Juegos Olímpicos. La siguiente, por favor. Miren, aquí tenemos todos los logros de cada una de las administraciones, desde Juegos Olímpicos, hablando de medallas, posiciones, de todo de cada uno. Esta presentación se va a quedar aquí con el comité organizador y con el foro y con los diputados, que esperemos sea de amplio ayuda para ellos. Adelante. Bueno, están todas las personas que han estado al frente de la CONADE, aquí estamos evaluando, estamos haciendo una precisión sobre los resultados de competencias. Y aquí están, pero bueno, el siguiente, por favor. Aquí está un compartimiento historial de su presupuesto, desde el año 2003 hasta el 2020, ¿cuánto se le ha otorgado al dinero? Por eso, esa gran importancia del observatorio, para hacer señalamientos, hacer no un tipo policía, pero sí un facilitador. La propuesta que se tiene aquí, como bien lo comenté, es una propuesta para el mejoramiento de planes y programas de quehaceres docentes. Aquí entramos todos, señores. La siguiente, por favor. Aquí están los números de la elección mexicana en Juegos Olímpicos del 2000 al 2016. Estamos hablando del lugar, las medallas, los atletas que participaron y las disciplinas. Estamos yendo, estamos participando con equipos completos en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos. ¿Por qué? Porque es muy importante esos datos, porque nosotros muchas veces en los diarios, en los líderes de opinión, comentan datos que no nos llevan a ningún lado. Necesitamos tener una base de información. La selección que más, de las selecciones deportivas que más recursos recibieron en el pasado Juegos Olímpicos del Río 2016, fue taekwondo. Necesitamos hacer un cruce. ¿Cuánto cuesta una medalla olímpica para México? Estoy hablando del iceberg, de la punta. Nosotros estamos, no quiero decir que estamos abajo, pero somos la gran base. Esa gran base que se tiene que construir, que se tiene que edificar sólidamente y se tiene que apoyar con recursos. Adelante, por favor. Por eso es importante diseñar políticas públicas. Esas políticas públicas para responder o lograr responder si estamos haciendo lo que debemos hacer. Es decir, respetar roles. Por eso, este autor comenta que nuestro deporte es un reflejo de lo que somos como país. ¿Será cierto? Con virtudes y desvirtudes. Chequemos los países que están, los cinco primeros países que están en la tabla, en el cuadro de medallas. Es congruente con el país que somos nosotros. Según el diagnóstico del programa S-269 de Cultura, Física y Deporte de CONADE, dice que México ocupó el lugar número 61 en el medallero de Juegos Olímpicos de Río. Cero de oro, tres de plata y dos de bronce. Total, cinco medallas. En el historial de los Juegos Olímpicos, en toda la historia de los Juegos Olímpicos de México, solamente tenemos 13 de oro, 24 de plata, 32 de bronce, con un total de 69 medallas. Son muchas, son pocas. Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, logramos el lugar número 29, vato de oro, segundo de plata, dos de plata y nueve de bronce, 15 medallas. Bueno, la siguiente. Tomando como referencia el índice de desarrollo humano publicado en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿nos podemos ubicar si nosotros estamos correctamente en el deporte? Necesitamos compararnos si estamos haciendo las cosas correctas. México debería y podría estar situado en el listado de potencias deportivas, según el PNUD. Los resultados y retos del posicionamiento mundial de nuestro país destacan que muchos programas del deporte y de educación física están con descoordinación, o sea, no están coordinados, son poco eficaces. Cada gobierno que llega, municipal, estatal y nacional, impulsa sus propias iniciativas, sin hacer un diagnóstico, sin hacer una evaluación, rompiendo seguimientos y procesos, lo que trae consigo muchas, pero muchas ocurrencias. Es un sistema deportivo complejo y muy poco funcional y muy caro. Existe destacamiento y pocos avances. ¿Conocemos el Sistema Nacional del Deporte? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Es muy complejo, es grande, grandísimo. Somos muchas personas involucradas en ese sistema. ¿Dónde entramos nosotros? Para poder exigir, hay que conocer nuestro rol y nuestro desempeño. El observatorio debe y deberá surgir como una necesidad de contar con datos cidadinos y no con creencias. Necesitamos tener de aliado a la ciencia, ciencia con conciencia del deporte, para implementar, dirigir y ejecutar un deporte mexicano para toda la sociedad. Porque desarticulado, estos organismos tendrían mucha debilidad. Debilidad, como comentó el diputado Miguel Alonso, en su estructura. Necesitamos que alimentar y nutrir a ese gran sistema, conciencia. Porque si hay una falta de una política pública que articule toda su estructura como un reloj, estaremos marcados al fracaso. Con ese fracaso no habrá cumplimiento a lo propuesto en el nuevo marco constitucional de la nueva escuela mexicana, con bajos niveles de cobertura y de asistencia. Existirá mucha, pero mucha incertidumbre. El próximo año tenemos Juegos Olímpicos. Les lanzo una pregunta a todos, a cada uno de ustedes que estén aquí. ¿Qué lugar vamos a ocupar México? ¿Cuántas medallas se están pronosticando? Yo y ustedes, a lo mejor no nos toca responderlas, pero alguien lo tiene que hacer, porque a alguien le pagan por hacer eso. Pocas investigaciones, como comentaba la doctora Lupe, en materia deportiva. Es decir, existen muchos esfuerzos aislados, con instituciones, con programas duplicados, con ausencia de coordinación y comunicación, con planeaciones de actividades sin tener en cuenta las necesidades de los deportistas, o de los alumnos en su caso, de la clase de educación física. ¿Educación física para qué? No existe una herramienta metodológica actualmente que permita realizar un control sobre todas las actividades. El observatorio debe ser un proyecto estratégico del Plan Nacional de Cultura Física y Deporte, que pretenda facilitar la generación de conocimiento y divulgarlo para su aplicación en todos sus agentes, desde el entrenador, el educador físico, los padres de familia, como un ente. Somos transversales. No debe haber un divorcio. Es lo que se propone en este gran proyecto del observatorio. Analizando y acopiando información de todos sus protagonistas para un control y evaluación continuada del Sistema Nacional del Deporte, contribuyendo a ese gran avance y ese desarrollo de la educación física y del deporte en México. Todo esto sería para una útil información y que tenga significado en su práctica. Para brindar a administrar conocimiento con información confiable y no tener planes y programas con impertinencias, impropósitos y todos los cines que ustedes quieran ponerles. Esto para analizar una labor académica y profesional, monitoreando cada una de sus clases de educación física. Es un monstruo esto, ¿eh? Es un monstruo porque necesitamos sí ser observados, pero por nosotros mismos, por los pares, para formular y evaluar políticas públicas. Por eso necesitamos estudiar e investigar la evolución y impacto de la práctica deportiva. El impacto económico, o sea, la educación física tiene impacto económico, claro. Sí, crea empleos. El deporte también. El impacto laboral, el impacto social, el impacto educativo y el impacto de la salud. Lo que no necesitamos es personas que crean, porque las creencias no nos llevan a nada. Con esos grandes impactos, créamelo, que vamos a convencer a cualquiera, a cualquier cualquiera, a los diputados federales, a los senadores, presidentes municipales, gobernadores, hasta el presidente de la República. Necesitamos números, señores. Si no tenemos números, no vamos a convencer ni al más convencido de los convencidos. Necesitamos tener, investigar vínculos de la educación física, es decir, buscar que la tecnología y la investigación sea vinculada al deporte, de la educación física al deporte, como una maestría del movimiento, con las ligas, federaciones, colegios, escuelas, universidades normales, educación superior, básicas, municipios, y mil, etc. Ustedes se han preguntado cuántas personas en sus prácticas diarias hace educación física o deporte. ¿Cómo lo está haciendo? ¿En el deporte entrenan o entretienen? ¿En la educación física se educa? Bueno, 10 minutos, gracias. La siguiente, por favor. Necesitamos estudiar, necesitamos estudiar la formación de los entrenadores deportivos. también, porque no es posible que la Escuela Nacional de Entretadores Deportivos, o la CEF, y las normales, estudien cuatro años y algunos de esos, de ese proceso de egresados, salgan a laborar, haciendo cosas diferentes para los cuales fueron preparados. ¿Cuáles son las necesidades del país? ¿Qué queremos? Para formar a ese ciudadano del futuro. Por eso, necesitamos generar alianzas estratégicas entre todos los que estamos aquí y con los que están afuera. Revisar visitas de campo. No que toquen la puerta los de un organismo, una institución, y te digan cuántas personas hacen deporte o educación física. Esas personas tienen que ir a donde están las canchas, donde está el patio escolar. Hacer un trabajo de investigación ardo, que genere conocimiento, que genere conocimiento en debilidades y fortalezas. Generando un gran sistema que esté alineado a las políticas públicas del país. Y lo más importante, crear una conciencia entre toda la sociedad que la educación física y el deporte, con la cultura física, se pueden lograr grandes cosas. Por eso, al detectar nosotros carencias, como lo hemos escuchado aquí, con Nina, con Manso, con Rodolfo, con las personas del sindicato, podemos lograr diseñar grandes expectativas para grandes logros. Esa gran labor académica y profesional, dando cuenta al deporte de sus múltiples dimensiones y contextos que va por México. Nosotros necesitamos hacer ese gran observatorio para que sea un gran apoyo para definir el rumbo con metas, con objetivos y metas para tener un México mejor. Muchas gracias. Perdón, y el libro sale el próximo, el libro especial, como me han comentado, el libro, perdón, voy a hacer un comercial, el libro sale, el del sindicato sale en el mes de enero, en papel, vía electrónico, el sindicato nacional se lo puede hacer, se lo puede enviar de manera gratuita. Muchas gracias. 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 Continuando con el programa, y para finalizar esta serie de ponencias, tenemos a continuación con el tema la importancia y fortalecimiento de la estructura de educación física al diputado Ernesto Vargas Contreras, para quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. ¿Cuánto tiempo tengo, más o menos? Ya, acabó. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Soy el, me considero el menor de entre ustedes, de verdad. Es un privilegio escucharlos, creo que nos llevamos mucha tarea. Gracias por este foro, de verdad, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Les pido una disculpa si estornudo, si toso, estoy sumamente enfermo de gripa, estuve incluso a punto de, de no venir, pero no, no podría cancelar una, una reunión, un foro como este. Así es que, estoy haciendo todo mi esfuerzo, de verdad, y gracias a todas y a todos ustedes. ¿Quién pedía una cita con la titular de la CONADE? Bueno, yo tampoco la he tenido. Espero que eso les sea de, espero que eso les sea de consuelo y presido la Comisión de Deporte. Tampoco tú, compañero, ¿verdad? Ok, espero que sirva algo de consuelo. Yo creo fielmente que el deporte en México está olvidado, así se los digo. derecho de frente como yo nací aquí, crecí aquí, pero tengo tres años viviendo en Nuevo León y ahí en Nuevo León es así de frente. Está olvidado el deporte en México, nadie le pone atención. No debería ser así porque es una de las herramientas más poderosas que tiene el Estado mexicano para el desarrollo social y fomento a la, a la cohesión social y al desarrollo de la autoestima y al desarrollo de mejores ciudadanos y creo que no le hemos dado la importancia que el deporte merece. Voy a dejar algo por ahí sobre la mesa. Creo que la fórmula, lo digo con todo respeto, de este atleta que nos representó en una olimpiada que fue, que es una gloria del deporte nacional, yo creo que esa fórmula de que esa persona llega a dirigir el deporte nacional creo que no ha, no ha funcionado, no ha funcionado. Creo que, creo que la fórmula de la asignación directa de, de quien va a presidir la CONADE no funciona, debería de haber un consejo o quizás la Cámara de Diputados que vengan los perfiles aquí a decirnos cuál es su plan. Hace rato alguien puso aquí más cifras de el dinero en el 2000, había un signo de interrogación en el último porque quizás no sabía cuánto se 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 otorgó al deporte para este próximo ejercicio fiscal 2020 fueron, es un triunfo para nosotros, para la comisión dos mil, aumentamos mil millones de pesos el presupuesto de mil setecientos y tantos millones de pesos del año pasado, este año, dos mil setecientos ochenta y tantos millones. Esa es una buena noticia, ¿cuál es la mala? Pues no hay un plan. ¿En qué se va a gastar? No me pregunten, no tengo idea, se los digo así, no es responsabilidad mía, tendría que existir ya un plan, un plan de deporte, no lo hay. Creo fielmente que una de las razones por las que el deporte no logra todo su potencial, ahorita me voy a la educación física, es por el compadrazgo. La asignación de puestos directos, muchas veces los institutos del deporte como las federaciones, las asociaciones deportivas, son manejadas por personas que no, solamente no tienen el perfil, sino que no les interesa el desarrollo del deporte, no les importa, les importa su bolsillo, eso sí, eso sí importa. Lo más grave es que la lista de deportistas que padecen por estas situaciones es muy grande, muy extensa, es de casi toda la población deportiva de nuestro país y se padece, yo humildemente se los digo, yo tengo poco tiempo incursionando en la política y quizás ustedes tienen mucho más tiempo, más experiencia que yo, lo reconozco, pero yo sé que esto que estoy diciendo no es de ahorita, esto tiene 20 años, 40 años y no cambia, no cambia, injusticias, arbitrariedades que se vivieron hace muchos años, no ha cambiado absolutamente nada. que se requiere desde mi punto de vista la falta de voluntad, no hay voluntad, es en serio, es increíble, uno se sienta a la mesa con, bueno, decían las autoridades ya no están, ¿verdad? si hay una autoridad acá, sí, no hay voluntad, es increíble, no hay voluntad, gracias por sus palabras, alguien dijo a veces dicen que las palabras se las lleva el viento, yo no creo eso, no podemos minimizar el valor de las palabras, las palabras son símbolos de ideas y las ideas cambian vidas, así es que yo valoro mucho todo lo que se ha dicho el día de hoy aquí, preparé algo para ustedes, espero que sea de provecho para este foro. Estimados participantes, asistentes y expositores, porque día a día la educación física ha demostrado ser no sólo presente sino futuro, este foro prospectivo ha convocado a todos los sectores de educación física aspirando a conocer, a debatir y concluir en iniciativas que fortalezcan su valiosa e impostergable intervención en el concierto educativo nacional, que no sólo impacta el ámbito educativo sino el de la salud, estaba por ahí mi compañera Elba Lorena de la Comisión, extraordinaria diputada, extraordinaria diputada, que tiene que ver con la salud, el ámbito social y el económico de México, por supuesto, porque a partir de una clase de educación física que es una fuente significativa surgen diversas posibilidades, infinidad de posibilidades, a partir de una clase nada más de educación física, que la educación física sustenta a todas las manifestaciones deportivas, populares, recreativas, competitivas, esta materia de calidez, motor de bienestar y transformación de la república que coadyuva a la salud y a la armonía de los alumnos, hoy nos congrega para definir las estrategias necesarias para la revaloración, proyección y el reconocimiento social y profesional del magisterio de educación física, su importancia ante un sinfín de barreras, pero también de áreas, infinidad de áreas de oportunidad. considerando que el tiempo apremia, el tiempo es importantísimo, yo les agradezco su tiempo, ese es uno de los recursos, no sé si se han dado cuenta, yo valoro mucho el tiempo, cuando les ofrezco una disculpa, siempre intento llegar a tiempo, el tiempo es un recurso que todos tenemos por igual, el problema es en que lo invertimos, entonces el tiempo apremia y deberemos de una vez por todas definir cuál debe ser la estructura nacional de esta disciplina en sus órdenes legislativos, administrativos y presupuestales que fortalezcan la estructura nacional de la educación física y que se traduzca en su indispensable organismo técnico nacional, dirección o coordinación federal de educación física. nunca será nunca será un dispendio ante el rigor la transparencia y mi amor por México apostar y apoyar decididamente a la educación física super noble asignatura de una tradición y perspectiva histórica de más de 90 años en nuestro país que ha sido promotora del bienestar de niñas, de niños, de adolescentes de la República Mexicana y parteaguas de talentos deportivos en México. Ahora especificaremos cuál debe ser para las nuevas generaciones la prospectiva de la educación física que le urgen a este país. Nos queda un año un poco más de un año yo dejaré un precedente voy a dejar escrito qué encontré en el deporte de este país se lo voy a dejar a quien continúe en la asignatura de presidir esta comisión de deporte se lo voy a dejar ahí es gravísimo le urge al país se requiere revisar y estudiar el modelo de formación de licenciados de educación física que realmente necesita nuestro país a mí me tocó todavía no sé algunos de ustedes todavía me tocó que mi maestra de matemáticas me daba clase de educación física a veces pasa hacen falta maestros de educación física o me ha tocado recorrer mi distrito hay maestros de educación física que dan clase de educación física en más de de cinco escuelas es increíble hace falta trabajar en formar maestros de educación física qué clase tan importante para las niñas y los niños de nuestro país en el proceso de integración educativa la educación física se constituye con el elemento fundamental para el desarrollo y apoyo al proceso cognitivo mejoramiento del aprendizaje y fortalecimiento de bases de las redes sinápticas neuronales para seguir aprendiendo mejor durante toda la vida desde los primeros años hasta su tercera edad como lo decían hace un momento máxima cuando de género se trata de discapacidades me quería adelantar pero no puedo saltarme esta parte de la ponencia la educación física incentiva la creación de hábitos y fomento al uso adecuado del tiempo libre a niveles populares y sociales así como enseña el aprovechamiento de áreas naturales e instalaciones y porque no basta asistir un rato al cuerpo pugnaremos porque se formalice la preservación de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos por medio de la educación física acordes a lo que ya aseguramos en la ley gracias a nuestra iniciativa de reforma a la fracción novena del artículo 30 de la ley general de cultura física y deporte ahora que la ley general de educación brinda la certeza para que la educación física sea impartida en las escuelas a las niñas a los niños adolescentes mínimo una hora diaria mínimo espero que no se quede en la letra muerta espero que no se quede en la letra muerta yo también lo espero que ni la violencia marginación y pobreza en diversas partes de México nos hagan callar y cederle lugar a la opacidad por el contrario tengo muy claro que es precisamente gracias a la benéfica influencia de la educación física eje fundamental para el bienestar y la salud de las y los mexicanos de nuestra sociedad los dos mil y tantos municipios del país y las diversas comunidades originarias de México para junto con ellos también poder abatir los flagelos de la violencia la marginación la pobreza la drogadicción y la falta de salud que podemos ayudar a frenarlas de una vez por todas con la decisión y firmeza que requiere el caso insisto que es necesaria la instalación de instituciones a favor de la educación física que utiliza esta pedagógicamente el deporte para el logro de la vida plena de nosotros las mexicanas y los mexicanos lo diría mil veces mil veces lo diría que educación física es vida y salud que me dio mucho y puedo decirles que salvó mi vida el deporte yo vengo yo vengo de una familia disfuncional y viví los embates de en una adolescencia vivir muchas libertades que me llevaron a situaciones en las que hoy se encuentran muchos jóvenes siempre lo he dicho salvó mi vida el deporte cuando me dijeron por qué la comisión de deporte mi respuesta fue sencilla salvó mi vida y si lo hizo conmigo lo puede hacer con miles y millones de niñas y niños y jóvenes yo viví un tema muy grave en mi familia de drogadicción de adicciones ¿qué me sacó adelante? el deporte el deporte que la formación física y deportiva son importantes pero que su basamento se haya en la educación física vitalísima para la educación de la mente la emocional la social y la economía de la república no se me olvida y si lo hago por favor recuérdenmelo algún día que donde me hallo lo debo a ustedes lo debo a mis maestros a los profesores que más que profesores fungieron al menos para mí cuando no tenía papás ellos eran mi consuelo mi refugio mis mentores los trabajadores los mexicanos las mexicanas que se fajan todos los días para ir a educar a nuestras niñas y a nuestros niños que en mí no cuentan con un político sino con un aliado un ciudadano que anhela junto con todos ustedes lo mejor para México como lo vengo diciendo desde el primer día que recibí el encargo de la comisión de deporte en esta cámara y que lo seguiré diciendo hasta el último momento que me encuentre dirigiendo esta comisión que estoy consciente de mi responsabilidad como custodio y garante del cumplimiento y de la ley y evitar el incumplimiento de las nuevas leyes que atañen directamente a la educación física y que ya han sido ratificadas y debidamente aprobadas e insisto ante todos ustedes que no me van a dejar mentir que tenemos que trabajar muy fuerte todavía muy fuerte en definir prácticamente qué es educación física qué es deporte qué es cultura física para saber cuántos profesores de educación física requiere nuestro país para medir sus resultados y demostrar que lo que realmente se necesita es que cada niño cada niña y adolescente en su escuela reciba diario una hora una hora de educación física en todos los niveles de educación básica pues es realmente absurdo que con una hora a la semana como si se tratara de algo que podemos negociar eso no se puede negociar como de un evento de fin de semana de ir al al llano al terreno baldío el sábado el domingo aquella respetable actividad física que se volvió panacea y costumbre entre los habitantes de los suburbios de México hasta ahora nos hemos contentado con el mínimo en el ámbito escolar y dejado prevalecer otros criterios formativos para favorecer prioritariamente al intelecto y seguir propiciando más generaciones con cuerpos enfermos que se entienda cabalmente que cuando digo que la influencia de la educación física es vital también en lo económico también en lo económico y no lo pudieron entender en esta cámara en la comisión de presupuesto y cuenta pública no lo pueden entender hay que ver como un aparentemente sencilla y modesta influencia profesional incide en el producto interno bruto el PIB del país que cuando la educación física surte sus beneficios efectos estamos recurriendo a la única forma de intervenir positivamente en la prevención para revertir estos problemas ¿cuántos miles de millones de pesos se reducen del gasto catastrófico que dichos problemas de salud causan a la sociedad mexicana? ¿cuántos? ahora les menciono sólo una forma pero existen muchas más en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas al disminuir el impacto en gasto por enfermedad porque nada más échenle cuenta a todos ustedes al dineral que se invierte para paliar y ni siquiera resolver anualmente los problemas de sedentarismo que vivimos el día de hoy sobrepeso obesidad estamos hablando estamos hablando de miles de millones de pesos y se podrían ahorrar miles de millones de pesos si le invitaran a la educación física de este país y no lo hacen y si lo hacen se lo roban tenemos que reforzar lo señalado por el artículo 29 fracción 6 párrafo 1 parte del sustento legal de la educación física de la nueva era que le da la ley general de educación del 30 de septiembre del presente año con la sesión diaria de educación física para abatir los altos índices de obesidad sobrepeso obesidad diabetes hipertensión tenemos que apegarnos a lo que mandata nuestra carta magna nuestra ley suprema su artículo 3 constitucional en materia de educación física en su artículo 4 derecho fundamental de todo mexicano de todo ciudadano mexicano en materia de salud en el artículo 26 como soporte de nuestro nuevo plan nacional de desarrollo y seguir creando espacios patios educativos canchas pistas campos espacios escolares para la práctica es frustrante de verdad yo no sé compañero Rix tú cuando vas a tu distrito es frustrante no ver espacios en donde la gente pueda salir a desarrollar actividad física en donde los maestros incluso las escuelas los colegios públicos me da sentimiento me da a mí me duele ir a mi distrito y ver un colegio público en donde el profesor de educación física me dice diputado nos podría ayudar para pintar las líneas de la de la cancha de de básquetbol es todo lo que pedimos nos puede ayudar con nos podría regalar aportar dos balones de básquetbol una pelota un balón de de fútbol porque como no tienen un balón de fútbol no tenemos diputado habrá mexicanos que estarán fíjense este dato escalofriante de una vez se los hay que decirlo porque va a haber mexicanos que van a estar muriendo entre los 40 y 50 años a falta de su formación correspondiente a través de una cuidada educación física lo vamos a tener si no hacemos algo ahorita va a haber ciudadanos que van a estar muriendo a los 40 años 50 ya está sucediendo por eso es que tenemos que promoverla y ante problemas de violencia desmedida en el país desmedida mi esposa cuando estaba embarazada de nuestro cuarto hijo tenemos cuatro hijos en un fuego cruzado en Nuevo León ella embarazada de nuestro hijo Mateo un fuego cruzado lo decías tú verdad compañero hasta que no lo vives hasta que no escuchas la ráfaga o hasta que no lo vive alguien de tu familia nuestra casa la balasearon por fuera en fin hasta que no lo vive uno pero si hay un problema de violencia desmedida en el país los atenderemos recuperando como espacios públicos hay que recuperar los espacios públicos elaborando políticas públicas en materia de educación física para que los niños jóvenes y adultos utilicen espacios para su formación para su formación de ahí la importancia de los valores que siembran en nosotros y en la sociedad entera los profesores de educación física y los entrenadores a quienes aprecio y respeto de verdad todo me aprecio y respeto para todas y todos ustedes maestros docentes mi respeto para ustedes en la labor que hacen día a día yo no la podría hacer se los digo honestamente mi respeto para ustedes de verdad su amabilidad inteligencia buen humor aunque a veces no lo traigan pero siempre están de buen humor yo no me acuerdo de mi maestro de educación física de mal humor siempre vi a un maestro que me motivaba que me alentaba que me decía vamos tú puedes esfuérzate sé valiente siempre mi maestro de educación física siempre lo recordé así honesto trabajador cooperativo fomentando la cohesión entre sus alumnos increíble increíble este día nos hemos reunido con estos propósitos con mi mejor disposición de que los podamos llevar a cabo rubriquemos un compromiso mutuo de iniciar con todas las propuestas una y nueva y mejor apopeya en educación apopeya en educación física, escolar social y popular para nuestro país que mucha falta le hacen enhorabuena a todas y a todos ustedes yo no los invité a este foro yo les agradezco que me hayan invitado a mí a este foro para mí es el privilegio estar aquí gracias por invitarme muy buenas tardes a todas y a todos ustedes aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.